Si la vida quiere que sigas y cojo el resto de mi vida, bienvenido sea. Estuve en parte con el tema de las piernas, que me dejó en cama tres semanas sin poder moverme. Tengo 20 años y ya no puedo andar. ¿Qué es esto? Yo con ese talonario médico hice así, raca, lo tiré a la basura y me fui a meditar. He bebido alcohol, he estado en bandas... ¡Wow, revelación! No, bro, eso no es una revelación, tío, eres bobo. Éramos chavales de barrio, que todavía llevábamos nuestras cadenas, nuestras Jordans, nos sentábamos, juntábamos nuestras manos, cerrábamos los ojos y no sé qué cosa hacíamos. Os juro que yo abrí los ojos así un poquito y había como un halo de luz. Entonces al día siguiente dejé fachillerato, sobrevijé a mis padres, me dijeron, ¡Estás loco! ¡Eres moro! ¡Eres el primero que ha llegado a fachillerato de toda tu familia! Y se te ocurra dejarlo, pero ¿cómo te atreves? Sí que se puede cambiar el destino. De todas las decisiones que tomas en tu vida, solamente 10 son libre al de luz. El resto, programación inconsciente. Cuando tomé la ayahuasca, sí que tuve viajes heavy, de experimentar la salida del cuerpo, pero claro, con la medicina. Sentía como la tierra me tragaba y era uno con los árboles y con toda la naturaleza. ¿Qué pasa, chicos? Estamos en un nuevo episodio de En la nave podcast. Estoy aquí con mi compañero Dion Ibi. ¿Qué tal? Y hoy tenemos un invitado que yo creo que os va a explotar la cabeza. Vamos a tratar muchos temas muy profundos. Le conozco desde hace bastante tiempo y he seguido un poco también su evolución y todo. Y nada, le voy a dejar que se presente él. Y un placer tendrá que yo mando. Hermano, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Encantado. Encantado, hermano. Bueno, antes de que empecemos, antes de empezar ya todo, bueno, cuéntanos un poquito quién eres, cuál es tu historia, cómo ha llegado a estar, dónde estás. La pregunta del millón, ¿quién eres? Esa es buenísima. La gran pregunta, ¿no? Uno cree que sabe responder a esta pregunta. Si me dais el permiso voy a fluir con ella porque siempre que me hago, me hacen esta pregunta, llego al mismo cuestionamiento. Todavía no sé quién soy. Si voy a la profundidad de la respuesta y de lo que realmente siento cuando me hacen esta pregunta y reflexiono sobre ella, digo, en realidad este personaje todavía no sé quién es. Lo que te podría responder es que soy una persona que está en un constante querer autodescubrirse. Esa sería la respuesta verdadera hoy que estamos grabando este podcast. Si me preguntas mañana quizás te pueda responder una cosa diferente. Si lo que quieres saber es mi historia o de dónde viene este personaje que hacemos hoy grabando este podcast, pues podemos entrar un poquito más en materia pragmática, ¿no? Que creo que la gente se le interesa. Hemos empezado muy fuerte. No volvemos tanto, ¿no? O sea, vamos un poco a tierra. Pues este personaje se dedica a lo que es el mundo del desarrollo personal, el mindset, la conciencia, el ayudar a otras personas a conectar con su poder interno y desde ese conectar con su poder interno que puedan vivir de su propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es lo que cada persona elija, ¿no? No hay algo definido como tal. Este personaje ha pasado por muchas etapas de su vida que le han llevado a tener un despertar de la conciencia, a tener un despertar en el desarrollo personal. He fumado droga, tú me conoces, he bebido alcohol, he estado en bandas, he estado en la calle, he tenido enfermedades bastante críticas que me diagnosticaron los médicos, en concreto una que se llamaba espondiloartritis anquilosante, que cuando me dieron el diagnóstico me dijeron, chato, ahí te quedas, ya no te vas a curar, vas a estar así el resto de tu vida. Entonces digamos que este personaje ha pasado por muchas circunstancias, muchos bloqueos, muchas hostias que me ha dado la vida, que poco a poco me han ido conectando conmigo mismo y me han hecho ver que estaba viviendo una mierda de vida y si realmente eso era lo que quería. Y mi respuesta siempre que entraba en eso es lo que quieres era no. Siento que la vida es mucho más que lo que estoy viviendo, siento que la vida es mucho más que lo que estoy experimentando en este momento. ¿Qué puedo hacer para conectar con ese algo más? Y eso es lo que me llevó a conectar con los campos de la conciencia, con el desarrollo personal, con la meditación, con el tener este tipo de conversaciones que creo que es lo más valioso que una persona pueda tener. Conversaciones de conciencia que la hagan ir hacia adentro. ¿Y tú cómo pasas de el estar, como has dicho tú, perdiendo el tiempo en la calle, con alcohol y tal, a de repente decir, he descubierto esto y creo que me debo centrar aquí porque mi vida se va a encaminar mucho mejor? Pues fíjate que el otro día, conversando con un amigo mío, descubrí uno de los clics que tuve en el pasado. Y recuerdo que me pegó una borrachera con vodka. Yo era de los que cuando bebían no querían tiempo, ¿no? De voy poco a poco. Cogía la botella y ya quería perder la cabeza. ¿Por qué? Porque estaba tan mal internamente que quería desahogarme rápido de mis problemas. Y recuerdo que estábamos aquí en el Parque Cataluña, empezamos a beber y acabamos en el recinto ferial, pero yo cuando llegué al recinto ferial ya no era yo. Estaba súper herido, me quité la ropa, me quité la camiseta, rompí mi móvil, rompí los cascos, me empecé a desnudar y un amigo de mi hermano mayor me dijo, oye hermano, ¿qué haces? Me empezó a vestirme y cuando llegué a mi casa ese día por la noche no me acordaba absolutamente de nada y ya el día siguiente vino mi hermano mayor, me miró a los ojos y me dijo, Otman, esto de ti no me lo esperaba, tío. Me has decepcionado. Me esperaba esto de cualquiera de nuestros hermanos, que tengo ocho hermanos conmigo nueve, o sea, somos un montón. Me dice, me espero esto de cualquiera de mis hermanos menos de ti. Y se fue, o sea, soltó la frase y se largó. Claro, en ese momento yo me puse a llorar, él no lo sabe, nunca se lo he contado todavía, ¿no? Porque fue una reflexión que tuve hace poquito y me quedé reflexionando de, hostia, ¿qué estoy haciendo con mi vida, tío? ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Con cuántos años? Esto con 17 años. ¿Qué está pasando? O sea, como el hecho de que él me cuestione empezó a hacerme sentir algo dentro de mí. No sabía qué coño estaba sintiendo, pero sentía que algo tenía que cambiar dentro de mí. Como que algo empezó a impulsarse desde ese momento, ¿no? Y como que a partir de ese mensaje, también yo estaba muy mal con el tema de la enfermedad, tuve una conversación con un amigo mío y le dije, que se llama Yannick, que hoy en día es socio, le dije, oye hermano, yo nunca espero nada bueno de mi padre. Nunca. Porque si yo espero algo bueno y él me decepciona, y él no me da lo que yo estoy esperando, me llevo un palo. ¿Me entiendes? Me llevo una decepción. Por lo tanto, si no quiero llevar ninguna decepción de mi padre, pues nunca espero nada bueno de él. Siempre espero cosas malas, así nunca me decepciono. Y cuando él me da algo bueno, pues guay, lo celebramos, ¿no? Y él me dijo, oye hermano, si tú nunca esperas nada bueno de tu padre, ¿qué esperas recibir? ¿Qué estás proyectando en él? Y le dije, pues bueno, si yo nunca espero nada bueno, como que empecé a reflexionar y dije, yo entiendo que no voy a recibir nada bueno. Y como que en ese momento fue como, hostia. Y él me dijo, llevando eso de tu padre, si lo llevas a la vida, si tú nunca esperas nada bueno de la vida, y solo te enfocas en lo negativo, ¿qué es lo que vas a recibir? Y como que eso me hizo un clic de, hostia, ¿es posible que la mierda de vida que esté experimentando es porque yo la estoy intencionando? ¿Yo estoy creando la mierda de vida que estoy teniendo ahora mismo? ¿Yo estoy creando la enfermedad? ¿Yo estoy creando las relaciones tóxicas que tengo? Como que me quedé con esa reflexión. ¿Y con cuántos años también? ¿Con 17 te llegó ese mensaje? Sí, esto empezó a los 16, 17, 18 años. Fueron tres años de mucha intensidad. Hostia, porque te suelten un mensaje así tan potente, que a día de hoy lo comparto mucho, es muy, muy, muy bueno. De haber tenido un círculo, una relación, que una persona tan joven te diga ese tipo de cosas, es muy potente, y que tú tengas la capacidad de verlo, y de valorarlo. Digamos que éramos amigos y estábamos todos muy rotos, sinceramente. Internamente, estábamos todos muy rotos. Recuerdo otra frase, mi amigo Javi, él empezó a empollarse los libros de desarrollo personal, y se leyó a Tony Robbins, y él siempre que se leía un capítulo, una página, me dice, hermano, mira lo que he leído, y yo en plan, no entiendo una mierda, bro, no entiendo una mierda, ¿qué coño me estás contando? Y claro, no entendía, claro, no entendía, porque yo no estaba en el dolor todavía. Pero en el momento en el que yo le dije a mi amigo esto, es porque yo me abrí, a poder después escuchar algo. Y esa es la razón por la que creo que muchas personas no cambian, simplemente porque no se abren a ello, no se cuestionan nada. Va uno tan en automático, que aunque le lleguen un millón de mensajes, no lo recibe. De hecho, creo que a todos nos pasa que escuchamos un mensaje hoy, mañana, pasado, no le hacemos ni puto caso, pero el día que tengo una herida, escucho el mismo mensaje y digo, wow, revelación. No, bro, eso no es una revelación, tío, eres bobo. O sea, ese mensaje lo escuchaste hace tres años, y no le hiciste ningún caso, pero porque no estabas abierto a recibirlo. Mucha gente hoy estará escuchando el podcast, escuchará muchas cosas interesantes, y no le hará ni caso a lo que escuché hoy. Y otras personas que sí que estén abiertas, abiertas a querer cambiar su vida, escucharán un mensaje y dirán, wow. Qué potente. Sí, me mola. Además, es que lo has dicho y yo estaba pensando literalmente en mí. Es decir, yo siempre, hace tiempo, pues yo estaba pasando por un mal momento, estaba más mal físicamente, y a lo mejor de repente tu padre te lo dice de buena onda, rollo de, oye, a lo mejor deberías ir al gimnasio, no sé qué tal, y tú te lo tomas a mal como un ataque y te enfadabas, no sé qué. Y un día, parece una gilipollez, pero lo que estábamos hablando justo antes de entrar, me salió llados, y me salió la mierda de, eh, tío, mírate al espejo, ¿estás orgulloso de ti? No, entonces, ¿qué coño estás haciendo? No sé qué. Y en ese momento, justo, ese mensaje sí que me caló. Y ahí, de repente ya, empecé a abrir, empecé a pensar y dije, joder, siempre que alguien que te quiere te dice algo, y no te lo dice para hacer daño, no te lo tienes que tomar a mal. O sea, a mí cuando mi padre me decía, oye, a lo mejor deberías ir al gimnasio o tal, me lo decía por mí y por mi bien, y en vez de decirme, te estás poniendo gordo o te estás poniendo tal, me decía, oye, a lo mejor tienes que ir a entrenar más. O sea, encima me lo intentaba decir de buena forma y yo me lo tomaba mal. Entonces, como que, es literalmente que según la etapa en la que tú estés, el mismo mensaje te puede entrar de una forma u otra. Claro, una frase muy bonita que dicen, la mente es como un paraguas, cuanto más abierta esté, mejor funciona. O como un paracaídas, ¿no? Bueno, puede ser lo mismo. Cuanto más abierta, mejor. Entonces, si uno tiene la mente muy cerrada, difícilmente esa persona va a poder cambiar su vida. Qué guay, qué potente. Bueno, pues entonces, sigue un poco el transcurso de tu historia, tus cosas, de cómo te llegó ese mensaje desde los 17 años hasta el día de hoy, ¿cuántos tienes? 26. 26. ¿Cómo te introduciste en ese mundo? Más profesional. Más profesional. Cuéntanos un poco el transcurso de los años. Esta parte es muy bonita, a mí me encanta. O sea, siempre que la comparto, se me pone la piel de gallina y me emociono porque cuando empezamos con el cambio interno, o sea, éramos siete personas. Estaba Javi, estaba Gianni, estaba Charlie, estaba Ricardo, estaba Guillermo, estaba Brian, estaba yo. Y recuerdo que estábamos todos, como decía antes, muy rotos, ¿no? Y de leer libros, de empezar a conectar con esto de, wow, puedes cambiar tu vida, tío. Y escuchábamos muchos testimonios de gente que realmente transformaba su realidad. Y una de las cosas que empezamos a hacer fue a quedar todos los domingos en el recinto ferial, donde está la cúpula, hay un césped ahí, quedábamos todos los domingos a las seis, cinco de la tarde más o menos para meditar. Éramos chavales de barrio que todavía llevábamos nuestras cadenas, nuestro pantalón pitillo bajado, nuestra Jordan, íbamos ahí, nos sentábamos, juntábamos nuestras manos, cerrábamos los ojos y no sé qué coño hacíamos. Y a veces la mente decía, ¿qué haces aquí, bro? Es domingo. El fin de que viene hay fiesta, ¿sabes? O sea, hay que prepararlo, ¿no? Pero no. Se sentía una disposición de estar ahí. Estabais todos alineados. Alineadísimos. Y de hecho, recuerdo la primera meditación, esto que voy a contar, va a ser muy volado. Y es que cerramos nuestros ojos, el primer día que quedamos, juntamos las manos todos, empezamos a respirar, y yo abrí el ojo un poquito, en plan, la mente, ¿no? Cuando uno está meditando, cuando uno está haciendo este tipo de cosas, como que la mente le cuesta estar con los ojos cerrados y quiere abrir. Pues os juro que yo abrí los ojos así un poquito y había como un halo de luz. Así como morada, tirando hacia el cielo. Esto parece como algo súper antiguo. En plan, ¿qué pasa? Bro, te fumaste algo todo guapo, ¿sabes? Pásame eso, ¿no? Pues no, bro, no nos fumamos nada. O sea, estábamos meditando, los siete, con los ojos cerrados, y al rato, cuando terminamos, no sé quién salta y dice, ¿la habéis visto? Ya, y yo me caí y dije, no voy a decir nada, por si soy el loco del grupo, ¿no? Y dice otro, ah, sí, el halo de luz. Y dice otro, morado o azulado. Y dices tú, sí, bro, me cago en la puta, aquí está pasando algo. Qué locura. Literal, entonces ya no es solo mi experiencia, es que los siete hemos vivido la misma experiencia sin contarla, porque él solo hizo una pregunta, ¿la habéis visto? Y el otro responde justamente lo que yo vi. Entonces fue muy sincrónico todo, y desde ese momento también fue un, este es el camino. Para mí esa fue la reafirmación, de por aquí es. O sea, o ya has tenido una experiencia súper loca, sin tomar nada raro, o sea, solo estás sentado a respirar y a meditar, y a escuchar Lugobico, y ya has tenido esta experiencia, y se sentía un nivel de paz, un nivel de amor, un nivel de presencia, un nivel de inquietud, que es muy difícil de explicar. Yo no te puedo explicar a qué sabe el limón, tienes que probarlo. Entonces cuando se estuvo en esa conexión, era como, hay que seguir por aquí. Y desde ese momento, hermano, todos los domingos, a meditar. Era como, ¿quién va a la iglesia, no? Por así decirlo. Qué guay. Se sentía desde ahí conectar, y compartíamos siempre, leíamos libros, y empezó como una transformación en nosotros, y después de un año, nunca quisimos hacer esto como un servicio, ni como un producto, ni nada, era como un, o sea, tío, yo quiero cambiar mi vida, ahora me siento más en paz. Y ya después, de estar un año conectando con nosotros mismos, dijimos, oye, ¿qué tal si compartimos este mensaje con las personas? Y hicimos una conferencia en una asociación, que fue el, fue en diciembre, el 15 de diciembre creo que fue, las 15 personas más o menos, primera charlita, que estuvimos un mes preparando, la verdad, vete tú a hablar en público, ¿no? O sea, sentíamos un miedo increíble, pero se sentía, y nos gustó tanto, que desde ahí, pues, dimos conferencias en más asociaciones, en algunos institutos, algunas universidades, colegios, y fuimos como haciendo colaboraciones, y desde ahí el mensaje empezó a expandirse, pero porque se dispuso, o sea, no hubo nunca una intención de querer hacerlo directamente, sino que simplemente, como cambiamos nuestra vida, dijimos, wow, soy muy egoísta, quedarte con esto solamente para ti, compártelo con el mundo. Qué guay, ¿y qué tipo de mensaje que has dicho? Que ibas a institutos, asociaciones, ¿qué tipo de mensaje le transmitías tú a la gente? ¿Cómo llegó ese punto de meditación grupal a iluminar tanto? Que dices tú, tenemos que enseñar este mensaje al mundo, pero ¿cómo empiezas tú a enseñarle eso a la gente? Porque, es lo que te digo, a mí me da la sensación de que te tiene que llegar. Entonces, si tú le cuentas eso a la gente... No es forzarlo, sino que te llegue solo y digas... Transmitir esa información de que existe este camino, en la vida o forma de verla. ¿Cómo lo planteasteis vosotros? Pues tío, te puedo decir que la vida ahí nos ayudó mucho, porque no es fácil ir a un colegio, cuando eres muy joven, y hablarle de temas de desarrollo personal a otros chavales. Dicen, eres igual que yo. Estás en la misma mierda, ¿qué me estás contando? Pero de alguna forma, el testimonio del cambio personal hacía que ellos conectasen mucho con nosotros. Porque tengo tu misma edad y me siento feliz, y tú no. Esa era un poco la comparativa, que eso es muy ego, pero eso es la comparativa. Tenemos la misma edad, hemos vivido lo mismo, la única diferencia es que yo experimento paz, y tú sigues con la misma angustia. Entonces, yo he hecho cosas que me han hecho salir de esa angustia, y hoy estoy aquí para ayudarte. Entonces, nosotros contábamos nuestra historia, del barrio, de la calle, muy de... Pues era otra forma de comunicar, no es la actual. Se entraba mucho en el dolor, se entraba mucho en la mierda, se entraba mucho en esa comunicación, y los chavales conectaban muchísimo, y una vez que han conectado con nosotros, ya les dábamos el mensaje de nuestro cambio. Qué guay. Claro, porque además en ese momento también, con ese mensaje era muy fácil calar entre... Si la andabais en Torrejón, entre los chavales, porque estaban todos un poco en el mismo ambiente, ¿no? Y entonces les podéis decir, yo también estaba ahí, y ahora he conseguido, gracias a esto, salir, y vivir mucho más en paz conmigo mismo. Claro, totalmente. Cuando hicisteis las primeras charlas, las primeras tal, ¿cómo fue el momento en el que os disteis cuenta de decir, cuidado con esto, que estamos ayudando a gente? En algún momento de ese transcurso tiene que llegar la idea de, esto se puede profesionalizar. ¿Cómo empezasteis a mover los hilos para decir, oye, aquí hay posibilidades? Pues mira, estaba yo, te voy a contar la mía, estaba yo en bachillerato, que bueno, yo era un cateto que te cagas, y cuando empecé un poco en el desarrollo personal me centré a estudiar un poquito más. Y en el transcurso de los estudios, como yo había cambiado mucho mi vida, leyendo los libros, y haciéndome preguntas diferentes, e indagando en mí mismo, me di cuenta que a través de la indagación, pues uno cambiaba su vida. Y una herramienta muy buena para indagar en las personas es el coaching. Era la primera herramienta con la que conectamos, el tema del coaching. Porque la meditación es como tú meditas, pero a mucha gente le cuesta indagar. Pero si tú le vas haciendo preguntas, como que vas tirando del hilo, y esa persona llega a otro tipo de verdades. Y estaba estudiando, bueno, me saqué la ESO, y cuando entré en bachillerato, el tercer mes, me hice la gran pregunta. Oye, Otman, ¿para qué estudias? Y dije yo, bueno, si yo lo que quiero es dar conferencias, y ayudar a las personas a cambiar su vida, y mentorizarlas, como hacerles este acompañamiento, si tiro por la rama escolar, ¿hacia dónde me lleva? Pensé, psicología. Dije, bueno, es que la psicología no me lleva a dar eventos, masivos, eventos grandes, a dar conferencias. Es más, uno a uno, y como que la psicología entra mucho en el problema, reafirma mucho el problema que tiene la persona. Entonces, yo no me sentía tan identificado con reafirmar el problema a las personas, sino con hacerles verles la solución, la posibilidad, y hacerles conectar con elevados estados de energía. Entonces, yo sentía como que una, había como una confrontación entre la psicología, y lo que era el coaching de empoderamiento, por así decirlo, el coaching de alto impacto. Entonces, mi respuesta fue, pues, no tengo que seguir estudiando por aquí. Entonces, al día siguiente dejé bachillerato, solo dije a mis padres, me dijeron, estás loco, eres moro, eres el primero que ha llegado a bachillerato de toda tu familia, y se te ocurra dejarlo, pero ¿cómo te atreves? Me pegaron una riña, y era, claro, como yo tenía mi sangre de barrio, dije, anda, como que les tiré así un poco la mano y ya. Pero sí tenía una intención de lo que quería hacer, obviamente. Mi intención era estudiar coaching, o estudiar algo relacionado, ya como estudiarlo, no simplemente, yo ya lo experimenté, pero ahora quiero estudiar lo que he experimentado. Quiero entender lo que he vivido, para yo poder explicarlo mucho mejor a las personas, y acompañarlas en un proceso de transformación. A la semana siguiente, navegando por Facebook, veo un anuncio de una formación gratuita que se llamaba Introducción al Coaching. Digo, bueno, es gratis, no tengo pasta, así que me viene de puta madre. Entonces fui a la formación gratuita, y en esa formación, ¿qué era? Era una venta, por así decirlo. Te vendían el Master en Coaching, que era un año entero. Casi 4.000, 5.000 euros. Dije yo, ok, tragué saliva, me puse rojo, porque no tenía dinero para pagar eso, pero aún así, porque eran todos súper mayores, era gente de todos, 30, 40, 50 años, y yo ya tenía que 18, 19 años en aquel entonces, y me sentí muchos nervios, mucha impotencia por no poder pagarlo, pero sí lo quería. Entonces yo me quedé sentado en la silla, veía cómo la gente iba a pagar, se iba, pagaban, se iba, estaba el director de la escuela ahí. Entonces yo me quedé sentado, mirando así de reojo, digo, a ver qué hago, qué hago, qué hago, no tomo dinero, cómo le digo que no tengo pasta, o sea, es inviable la gente sacar la tarjeta y pagar, ¿sabes? El caso es que dije, bueno, da igual, porque leí una frase que me decía, cuando quieres hacer algo en tu vida, just do it y punto, hazlo y si te equivocas, pues aprendes. Dije, bueno, me voy a levantar y le voy a decir que me beque, que me regale la formación, o sea, no pierdo nada, no, ya lo tengo. Dije, hola Enrique, ¿cómo estás? Mi nombre es Otman, le conté mi historia, vengo del barrio, Terrejón, no sé qué tal, he cambiado mucho mi vida, me siento muy en paz, hemos hecho ya algunas charlas para algunos colegios, institutos y no sé qué, no sé cuánto, pero siento que me gustaría profesionalizarme mucho más para ayudar a miles y miles de personas, quiero cambiar el mundo, quiero cambiar el mundo y no tengo dinero para hacerlo, no tengo dinero para formarme. Él me miró a los ojos y me dijo, me encanta tu energía, no te preocupes, te beco. Claro, me puse a llorar, la piel de gallina, entonces, eso ya fue como un empezar a formarme para después empezar a vender estos servicios, estos productos y ya crear un poco todo lo que después se fue creando. ¿Tiene algo que ver, cuando tú hiciste esa formación como tal, ¿te diste cuenta de que iba un poco encaminado a lo espiritual o fue más rollo el contacto con esa persona, el coaching como tal? Luego dentro de ese coaching lo puedes, digamos, no sé si es la palabra exacta, en nichar un poco o direccionar hacia más temas espiritual, conciencia como tal. ¿El coaching como tal es algo genérico? Entiendo, claro, porque yo no tengo por qué pensar que el coaching está relacionado, directamente con la espiritualidad. Exactamente. De hecho, no tiene por qué estar relacionado, o sea, para mí en ese momento tampoco tenía mucho que ver. Para mí el coaching era la forma racional de yo comprender lo que me estaba pasando, era raciocinio puro y duro. Cuando tú hablas del coaching, el coaching, si hablamos de este cubo, qué bien que está aquí, por ejemplo, digamos que si estás y el cubo, el coaching de trabajo es solo un cuadrado de todo lo que es el ser humano, pero ese cuadrado ya es mucho, ¿me entiendes? Con que empieces a trabajar algo, empieces a indagar en la persona, ya después se va revelando toda la información que hay en esa persona. Entonces, yo no empecé a estudiar el coaching para querer entrar en la rama espiritual, en la conciencia, yo empecé a estudiar el coaching para comprender por qué yo había cambiado mi vida. Y de ahí, pues, ese entendimiento llevarlo a cambiar las personas. Después del coaching estudié PNL, después de la PNL estudié Bioneroemoción, después de la Bioneroemoción estudié también temas de Reiki, después del Reiki me fui a las ramas Zen, después de la rama Zen ya sí que fui entrando mucho más en lo que es las ramas de la conciencia. Qué guay. O sea, me quedo... Digamos que el cambio ha ido de más pragmático, de más tangible, de más trabajar motivación, empoderamiento, más duro, por así decirlo, la información más dura, a información más de conectar simplemente con la paz. Porque al final, si te das cuenta, todo el mundo qué es lo que busca. En última instancia. Lo último, lo último, lo último es paz. Más allá de lo material, más allá de tener una familia, más allá de que tus hijos coman o no coman, más allá de que tú entrenes... O sea, más allá del cuerpo, de la mente, de lo material, lo último, lo último, lo último que buscas el día que te quieres morir es estar en paz. ¿Y si ya puedes tener la paz ahora? Si eres capaz de vivirla, pero no me quiero morir. No, claro, no. La muerte... No la quiero tan rápida. Podemos entrar en materia, ¿qué es la muerte? O sea, podemos entrar ahí. ¿Quién tiene miedo a la muerte? Es el ego. Sí. Claro, eso es una pregunta que yo quería hacerte ahora. Ya entrando un poquito, vamos a entrar en preguntas como más de las que tú sueles hablar en tus conferencias y tal, es, justo lo acabas de mencionar, ¿qué es el ego? Porque yo cuando alguien me dice ego, o lo que entendemos siempre es como, no, este tío tiene mucho ego, y simplemente entiendes que él se cree un poco más que los demás, porque es mejor, es más guapo, porque tiene más dinero, porque es más listo, pero, ¿qué es el ego? ¿Cómo tratas tú el ego? Vale, voy a tratar de dar una definición así básica, para que la podamos entender todos, incluso yo, y es, el ego es una, el ego es la programación inconsciente que tenemos las personas, básicamente, alguien que tiene mucho ego, es alguien que está muy programado, ¿por quién reacciona cuando tú le hablas mal? El ego, siempre, el ego es ese niño pequeño que tenemos todos dentro, que le quitan la piruleta siempre que le hablan mal, para que lo entendamos, ¿no? Entonces, ¿qué es el ego? El ego es tu programación inconsciente, porque alguien que es consciente, alguien que está despierto, no reacciona de forma impulsiva siempre, respira primero antes de reaccionar, por lo tanto, no está tan programado, es alguien que está más presente, entonces, alguien que tiene mucho ego, es alguien que está muy programado inconscientemente, entonces, el ego es la programación inconsciente, son, digamos, los hábitos, todas esas cosas son ego, pero quédate con la frase esa, ¿no? El ego es la programación inconsciente, alguien que está muy programado. Claro, la mayoría de personas que no están despiertas, utilizan el ego como la soberbia, el orgullo, y todo ese tipo de cosas, que es parte del ego, pero va mucho más allá. Sí, es lo que se entiende por, normalmente por ego, se entiende eso. Una buena definición. ¿Y cuál es? Si hablamos de soberbia, ¿para qué quiere uno ser soberbio con los demás? ¿Para qué quiere uno hacerse valer más que otras personas? Porque tienes una carencia emocional, inconsciente. Entonces, estás muy programado, pero no lo quieres ver. Como tú no quieres ver tu programación, lo que quieres hacer es intentar valerte por encima de los demás, y ya entras en una película en la que te pierdes. Si a esa persona le pregunta, si eres feliz o estás en paz, te va a decir que no, seguramente. O te va a decir que sí por soberbia. Es su soberbia, pero luego cuando se va en casa y se va a dormir y cierra sus ojos, seguro que no se siente en paz. Te lo puedo asegurar porque he estado ahí. ¿Y cuál es la forma en la que crees que se debe trabajar esto? ¿El ego? Sí. Pues la otra pregunta del millón. O sea, ni los grandes maestros han respondido como para que yo pueda responder a esta pregunta. Lo que sí que te puedo responder es cómo este personaje la transita. Cómo este personaje transita los momentos en los que se ve en ego. y después de toda la experiencia que se tiene es la energía que uno siente. Cuando tú estás conversando con una persona y sientes energía, entra en esa energía. Entra en ella. Y sé consciente de cómo te estás sintiendo y desde dónde te estás relacionando con esa persona. Desde dónde estás respondiendo. Desde dónde estás hablando. Desde dónde haces lo que haces en tu vida. Con que una persona sea consciente de esto, gran parte de su ego se disminuye. Porque dejas de reaccionar. Dejas de actuar desde la programación y empiezas a actuar desde la conciencia. Entonces, si quieres desprogramar tu ego, lo que tienes que hacer es ser consciente en todo momento de la energía que estás sintiendo. Por ejemplo, a mí me gusta llevar todo a lo práctico. No, en este momento. Grabando este podcast es la primera vez que me siento en una mesa así con dos personas a grabar un podcast. Lo primero que se han sentido son nervios. Aquí un poco, se ha hablado delante de 3.000 personas, 4.000 personas y uno puede decir, venga, 3.000 sí y 2.000 no. ¿Qué me estás contando, tío? No hay diferencias para el ego. No hay grados de diferencia. El ego siempre va a salir. El ego es ese miedo, ese inseguridad. Y si uno se pregunta, claro, yo respiro y me he preguntado, oye, ¿por qué estás sintiendo esto? Y es porque por un momento mi ego quería demostrar que tenía un mensaje importante que transmitiera a las personas. Entonces se intentó posicionar en el rol de mentor, en el rol de formador, en esa posición. Pero claro, si intentas controlarte todo el rato, si intentas controlar un mensaje y no eres natural y no fluyes, pues experimentas nervios. Entonces en el momento en que me he dado cuenta de eso he sido como, ok, lo suelto y permito que en esta conversación pase lo que tenga que pasar. Porque el ser no controla nada, el ego lo quiere controlar todo. Hostia. Yo estoy escuchando aquí y es que cada palabra que dices hago introspección yo y pienso como en muchas cosas que hice y digo, joder, pues esto a mí me pasa. A veces contesto sin respirar, mental, o sea... Es un ejercicio mental muy potente. O sea, es súper duro. Llevamos, no sé cuánto llevamos, pero yo ya estoy fundido. O sea, ya tengo la cabeza fundida. O sea, voy a tener que verme luego el podcast otra vez para poder repasarlo bien. Una muy bonita reflexión que se tuvo hace unos meses era que el ser dispone, el ego propone. Siempre. Siempre que te veas en un momento de tomar decisiones y estés como intentando controlar mucho lo que va a pasar, como proponiendo, 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 y veas que las cosas no se dan, o sea, hay resistencias, es que tu ego esté intentando controlar ese acontecimiento. El ser simplemente dispone. ¿Qué significa que el ser dispone? Significa que que pase lo que tenga que pasar en todo momento y yo lo voy a permitir. Es decir, simplemente permito que pase lo que tenga que pasar. Entonces, esa distinción a mí me da mucha paz. Porque cuando está pasando algo, el ego intenta controlarlo y recuerdas, hermano, o sea, permítelo. Si esto está pasando también es por algo. Aquí está el juego. Mientras eso está pasando, tú te vas a sentir incómodo. Vas a decir, mierda, esto no tiene que ser así, esto tiene que ser asá, tengo que hacer esto, y si los demás qué van a decir de mí, o sea, van a empezar a surgir un montón de conversaciones, entonces la pregunta es ¿quién está sintiendo eso? Tú. Por lo tanto, ¿quién tiene que trabajárselo? Tú. Así que, hermano, respira y echa la mirada hacia dentro. Y tú luego, en base a esas vivencias, corrígeme si me equivoco, en base a esas vivencias luego tienes que hacer tú también el ejercicio interno de todo eso de miedo que has pasado en ese proceso, darte cuenta de que pues no era para tanto, a lo mejor. Efectivamente, luego te das cuenta de que no era para tanto, nada. Es como, por ejemplo, cuando me he enfrentado a alguna conferencia de muchas personas, ¿no? 500.000, 2.000, 3.000 personas, en los minutos previos a salir al escenario sientes pavor. Y dices, me van a comer, ¿qué coño les cuento? ¿Sabes? Y si me trabo, y si me bloqueo, y si me quedo en blanco. Tu mente empieza a montar un montón de movidas, pero luego cuando sales les miras a los ojos y dices, tú, pues si son yo. Y ya de repente, ¡pa! el miedo desaparece y simplemente fluyes. Y eso con todo. Simplemente es permitir todo el rato. Todo el rato. Y es muy duro. O sea, se reconoce que permitir todo el rato para el ego es muy duro y se sienten muchas resistencias. Entonces, a respirarlo. A respirarlo y a seguir permitiendo. El ego nunca se acabará. Nada, olvídate. Si quieres culminar el ego, tienes que iluminarte. El máximo punto. En el máximo punto desaparece lo que es el ego. Pero en el máximo punto hasta en elevados estados de conciencia, según el doc que hizo toda la escala de conciencia, hay gente que se piensa que en el 600 desaparece el ego. Mentira. Una persona que está en los niveles 600 de la conciencia, luego podemos hablar un poco de ello si queréis. Sí, justo te iba a decir que explicásemos un poquito eso. Es como una puerta de iluminación en la cual no existe pasado, presente y futuro. Bueno, no existe pasado y futuro, existe solo presente. Digamos que existe lo que es la presencia divina. Un Buda, por así decirlo. Un Buda está mucho más arriba, inclusive. Entonces, ahí incluso suele haber ego. muchas personas que podemos ver que están iluminadas a veces vemos que actúan de formas que podemos decir hostia, tiene ego. Claro, porque hay ego. Obvio, sí hay ego. Pero cuando te iluminas llegas a los mil para arriba, ahí ya desaparece y te fundes con la divinidad, por así decirlo. Claro, y ahora para todo el que nos esté viendo y no esté muy dentro del tema, porque yo ahora me estoy iniciando pero no estoy muy metido, ¿qué es esto de los pasos o los niveles de conciencia? Explica un poco qué es... Claro. Hacéis muy buenas preguntas. Me cago en la puta. Los niveles de conciencia son un estudio que hizo un gran maestro, doctor David R. Hopkins, en el que él te explica que los niveles de conciencia son como los niveles emocionales del ser humano, por entenderlo de alguna forma. De mayor nivel emocional es una persona que está iluminada que realmente experimenta paz real y verdadera todo el rato. O sea, está en un prevalente de paz y vas bajando. Vamos a decir que hay menos paz, menos amor, menos luz y va habiendo más ego, más sombra, más densidad. En los primeros niveles de conciencia está por ejemplo la vergüenza, la apatía, el miedo, si subes un poquito está el deseo, el coraje, el orgullo. Entonces, cada uno de esos niveles de conciencia lo que representa es el desde donde una persona opera en su vida. Por ejemplo, yo puedo estar con mi salud desde el nivel de conciencia de la aceptación. Yo acepto mi condición de salud. No hay resignación, hay una aceptación plena. Pero en el trabajo, en los negocios puedo estar desde el deseo. Deseo cambiar, deseo más dinero, deseo más recursos, deseo más empleo, deseo más, más. Entonces, en la medida de que tú vas bajando hay más densidad y si hay más densidad hay mucho más bloqueo y hay menos felicidad en la persona. Entonces, aquí la gran pregunta es, por eso preguntamos nosotros siempre, ¿desde dónde estás actuando? Según tú, ¿desde dónde? Estarás en un nivel de conciencia o en otro. Entonces, una persona que está en los niveles de conciencia bajos opera desde ahí, desde esos niveles, desde el orgullo, desde el deseo, desde el miedo, desde el coraje, desde la apatía y muchas veces hay mucho ego y mucha infelicidad en esos niveles de conciencia bajos. Y en la medida en la que tú vas subiendo los niveles de conciencia vas experimentando mucha más paz y lo que decíamos antes, vas permitiendo que la vida fluya. En los niveles de conciencia más bajos vas controlando todo el rato tú a la vida. Esa es un poco la distinción. Cuanto más elevas tu nivel de conciencia más permites, cuanto menos tu nivel de conciencia más control hay en la vida. Claro, y según la escala como tú has dicho hay como mil niveles. No, no es que haya mil niveles, está de cero a mil. De cero a mil, eso es. ¿Son la frecuencia? No me gusta llamarlo frecuencia porque puede crear cierta confusión pero digamos que sí. Es en el nivel emocional. como el nivel en el que, pero esto también puede ir relacionado con el nivel en el que vibras. Sí, claro. Eso es. Según el nivel en el que tú vibras vas a crear un tipo de realidad u otra. Una persona que está vibrando en el nivel del deseo lo único que va a experimentar en su vida es el deseo. O sea, cómo se refleja esto en el que constantemente estás deseando algo diferente y cuando lo consigues sigues deseando. Por eso pasa mucho con la gente que tiene dinero, ¿no? Dicen, no, los que tienen dinero están en paz. Mentira, ese que tiene dinero hoy quiere un Lamborghini, mañana quiere un Bugatti, pasado quiere un yate y está en esa constante insatisfacción pero porque su nivel de conciencia es el deseo. Esa persona realmente no está en paz. Pero, o sea, hay una frase que yo escuché que era como si no eres feliz sin nada tampoco lo vas a ser cuando lo tengas todo, ¿no? Efectivamente. Sí, tiene mucho sentido esa frase. Sí, y dependiendo también de dónde operas en cada situación tuya de tu vida. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Y fíjate que aquí lo interesante cuando hablamos de los niveles de conciencia no tienen que ver con las circunstancias que te rodean, tienen que ver únicamente contigo porque un mismo acontecimiento desde distintos niveles de conciencia los afrontas diferente. Por ejemplo, yo con la salud cuando estuve con el tema de la artritis yo lo afrontaba al principio desde el deseo y el miedo. Tengo miedo que esto siga así siempre. Tengo un deseo de querer cambiar esta enfermedad. Entonces, estoy en un nivel de conciencia en el cual primero no estoy en paz ¿por qué? Porque tengo miedo y siento deseo por lo tanto no estoy aceptando mi condición. No estoy aceptando lo que me está pasando. Cuando empecé a transitar mis niveles de conciencia el primer nivel que trabajé muchísimo fue el de la aceptación. Empecé a aceptar lo que me estaba pasando y una de las grandes frases que me dije que eso me desplomó fue si la vida quiere que sigas y cojo el resto de mi vida bienvenido sea. Si esto es lo que quiere la vida para mí ¿por qué yo lo voy a resistir? ¿Por qué voy a ir en contra del favor divino? Por así decirlo. Entonces, voy a permitir que esta enfermedad se exprese en mí. Porque si Dios me ha dado esto si la vida me está dando esto es por algo o para algo. Entonces, voy a permitirlo. Entonces, eso es aceptación. Una persona que está en la resignación que está en el deseo sería diferente. Estoy experimentando enfermedad voy a hacer todo lo habido y por haber para poder sanarme para poder curarme. ¿Qué pasa con estas personas? Las personas que en el proceso están infelices no experimentan paz verdadera pero cuando lo entregas cuando lo aceptas la enfermedad no cambia. Yo seguí y acojo pero estaba en paz y desde esa paz poco a poco se fue dando la sanación. Entonces, no cambió mi acontecimiento externo lo único que cambió fue mi acontecimiento interno. Por eso es importante que uno sea consciente de desde dónde está operando. Está operando. Cuando tú eres consciente de desde dónde está operando en las distintas áreas de tu vida tienes la posibilidad de cambiar. Una buena forma de saber desde dónde estás operando es observar los efectos que estás cosechando. Si hoy en día sigues jodido de salud si hoy en día sigues sin generar resultados con tu negocio si hoy en día sigues teniendo relaciones tóxicas es porque internamente tu nivel de conciencia está creando eso. Entonces, párate a examinar desde dónde estás operando y desde ahí empezarás a cambiar los efectos en tu mundo. O sea que tú recomendarías a cualquier persona que el primer cambio de todo en la vida está en la mente. 100%. 100%. Diría dos cosas. El primero que tú has dicho y el segundo es que examinen cómo se sienten constantemente. Ahora mismo que nos están escuchando que están viendo este podcast cómo se sienten las personas con lo que estamos compartiendo aquí. Eso es una muy buena forma de tú poder examinar tu energía y examinar qué creencias asociadas tienes a la energía que estás sintiendo. Porque cuando alguien escucha esos mensajes ¿qué le surge? El rechazo quizás y este pajazo mental que me está contando este. Anda, seguro que todo esto es mentira. Bueno, observa cómo tu ego se resiste una vez más a querer cambiar. Entonces, es muy bonito examinar constantemente cómo nos estamos sintiendo. Entonces, mental, que son las creencias que tenemos y la energía que se siente. ¿Hasta qué punto tú crees que una persona puede reprogramarse? O sea, el término, yo he leído algún libro que otro, por ejemplo, el de Deja de ser tú de Joe Dispenza que te habla un poco de la capacidad que tiene la persona de dejar de ser lo que ha sido en el pasado para dejar hueco a la nueva persona que quiere ser. Fíjate que podemos hablar a nivel genético y a nivel mental en todos los niveles. Por ejemplo, yo me acuerdo que estuve estudiando mucho al doctor Bruce Lipton y a Joe Dispenza también a Greg Braden, a Joe Vitale, a un montón de científicos porque al final cuando uno empieza a cambiar mentalmente se da cuenta de que mente y cuerpo están conectados. Si una persona quiere generar un cambio, una desprogramación total, para empezar tiene que tener un compromiso extraordinario. O sea, esto no es un de la noche a la mañana. Venga, hoy me comprometo y mañana soy una persona diferente. Hermano, hoy comprometete que mañana seguirás siendo el mismo. ¿Me entiendes? Entonces, paso a paso y uno tiene que ir entregando toda esa energía que va sintiendo. Y yo me acuerdo cuando leía al doctor Joe, él te explicaba que a nivel incluso celular, si una persona está un año entero en estado de meditación, cambiando su alimentación y con esta conciencia de elevados estados de energía, cuando cambia un año entero, las células de tu cuerpo, tu piel, todo, a nivel molecular es diferente. Ha cambiado radicalmente. Entonces, ya el cambio no solo se refleja en tu mundo ahí fuera, sino que también a nivel celular cambias. Entonces, si una persona quiere sanarse, si una persona quiere cambiar temas internos, tiene que comprometerse. Si tú te comprometes con un cambio verdadero en tu vida, es inevitable. De hecho... Y de igual en qué punto estés, obviamente. No importa qué estés pasando en tu vida, no importa qué circunstancias te estén envolviendo, si te comprometes, cambias. Pero normalmente las personas se comprometen cuando viene acompañado un palo. Sí, claro. La gran mayoría. Que sería increíble que la gente dijese de la noche a la mañana con una vida estándar, vamos a cambiar. En mi vida he tenido varios palos. Claro. Tengo un huevo de palos, ¿me entiendes? Y cada palo me ha hecho cambiar más todavía. Y espérate que todavía vienen más palos, seguramente. Entonces, cuando uno se compromete a este cambio, a este elevar su nivel de conciencia, hay una frase que hicimos muchos nosotros y es la espiritualidad es salvaje. Porque cuando tú te entregas a esto empiezas a observar un montón de sombra. Empiezas a observar un montón de energía negativa que está en ti. Y claro, si tú observas todo eso y dices tú, vaya mierda tengo dentro de mí, chaval. Claro, eso está ahí para que se ha examinado, que se ha observado y que se ha trascendido. Toda la mierda que ves a los demás está en ti. Porque si no, no serías capaz. No lo verías. Aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Quién siente eso? ¿Tú? ¿Quién ve eso? ¿Tú? ¿Quién está percibiendo eso? ¿Tú? ¿Dónde está eso? En ti. Así que hermano, algo hay ahí. Algo hay ahí. Digamos que aquí hablamos de ego y el ser, ¿no? El ego va a complicar mucho las cosas incluso cuando hablamos de cambiar tu vida. Te va a enseñar un montón de herramientas, prácticas, técnicas, de todo tipo de cosas. Te voy a decir que medites en estas posturas determinadas y que después de meditar leas un libro, te debas un vaso de agua fría, por las mañanas te levantes a tal hora determinada, hagas A, B, C, D. Después de un tiempo tu vida sigue siendo la misma. Emocionalmente. Igual pueden cambiar los efectos pero emocionalmente puede que siga siendo la misma. Pero cuando simplemente te entregas en máxima devoción, o sea, te entregas de verdad a observar lo que estás sintiendo en todo momento, a examinar que todo lo que dices de los demás está en ti, empiezas a ver la vida de una forma diferente. Estaba aquí, perdonadme, es que me surgen como autopreguntas todo el rato, me hago el podcast yo aquí hablando conmigo mismo. Porque el otro día yo estaba reflexionando una cosa muy interesante y es ¿las personas verdaderamente quieren cambiar? Cuando hablamos de cambiar, ¿qué es cambiar? ¿Tú quieres cambiar o comprarte un Lamborghini? ¿Tú quieres cambiar o tener un cuerpo sexy? ¿Qué es lo que realmente quieres? Ahí entran los motivos de cada uno. ¿cuáles son tus motivos de cambio? Si tu motivo de cambio es el Lamborghini, y vas a sufrir. Vas a sufrir y cuando tengas el Lamborghini seguirás sufriendo. Porque te das cuenta de que tú solo querías eso por cómo te hacías sentir. Y cuando ya lo sientas, ¿qué? Vas a buscar algo más. Entonces aquí está la gran pregunta. ¿Tú realmente quieres cambiar y qué es el cambio para una persona? Claro, si te vas a reflexionar el cambio que realmente queremos o eso es lo que yo por lo menos pienso es experimentar paz en mi vida. Y si te digo yo que tener paz no está sujeto a tener grandes riquezas, ¿estarías dispuesto? Yo me lo creo. Claro. Que no tiene por qué, ojo. Conozco muchas personas que están muy elevadas y que tienen mucha riqueza. Porque al final una persona que es consciente no le falta nada. Una persona que es consciente nunca le va a faltar de nada. Y va a tener mucha abundancia de todo. Conozco a muchos grandes empresarios que tienen un nivel de conciencia súper elevado. Entonces no está sujeto el tener mucha riqueza a la pobreza. O sea, tener mucha conciencia a la pobreza. Pero la pregunta aquí para tu ego es ¿estás dispuesto a tener mucha conciencia y no eso material que estás buscando? De alguna manera el cambio positivo sería el dejar de estar programado por el ego. Efectivamente. Desprogramarte del ego. Una vez que uno se desprograma del ego está más presente. Deja de reaccionar ante las cosas que le suceden en la vida y empieza simplemente a accionar y a crear la vida. ¿Tú cómo vas? Estoy pensando. Estás asumiendo cosas, ¿no? Escuchamos mucho en internet también el tema de la persona 1% convertirse en un hombre de alto valor y yo creo que tú nos puedes hablar un poco de esto porque se está ahora creando una especie de moda de gente que va siempre al gimnasio que se levanta a las 5 de la mañana que se meten en barreños de agua fría en hielo y tal. Estamos hablando de temas hábitos que mentalmente te pueden desprogramar como que estás intentando ¿cómo se dice? Vibrar al ego, ¿sabes? Plan, dejarlo un poco de decir uff, de esto no me lo esperaba. ¿Hasta qué punto esto realmente de alguna manera diferenciar el tema hábitos con cultivar la mente que te acerque a esa paz de la que tú por ejemplo has estado hablando? ¿Hasta qué punto eso es una moda? ¿Tú cómo lo ves? ¿O de verdad tú crees que influye? Influye en los hábitos te acerca eso a la paz a la felicidad Eso es un tema interesante también También, ¿no? Qué buena esta ¿Qué nos podemos llorar todo el día? Pues fíjate cuando hablamos de bueno, yo me he leído David Deida El camino del hombre superior sí me he leído ese libro estaba en un momento bastante interesante otro tortazo que me he ido en la vida y me leí ese libro y la verdad que me gustó mucho todo lo que te comparten este hombre sobre el camino del hombre superior pero siento que incluso ahí hay mucha confusión muchas veces Te remonto a la misma pregunta de siempre ¿Para qué? ¿Tú para qué quieres todos los días hacer esos hábitos? ¿Tú para qué enteras? ¿Tú para qué meditas? ¿Tú para qué quieres tener ese cuerpo? ¿Tú para qué quieres ser un hombre superior? ¿Para demostrar qué? Entonces la segunda pregunta es ¿Quién quiere demostrar qué? ¿A quién? En el momento en el que te das cuenta de que estás intentando demostrar algo a las personas estás en ego No te estás centrando en ti te estás centrando en el mundo de fuera Entonces estás jugando en el mismo juego Pero es muy bonito o sea, yo prefiero para la humanidad que estemos ahí a como estábamos hace años Que si bandas que si alcohol que si drogas que si matarnos ¿Me entiendes? O sea, dentro de lo que es la humanidad está maravillosa porque se ve que ha habido una evolución antes las personas se las pasaban en el recinto ferial bebiendo que ahorita todavía siguen algunos pero menos ¿Me entiendes? Se está viendo un cambio de la conciencia de las personas Está bien que quieras demostrarle al mundo que eres un hombre superior Es mejor eso a que le demuestres que eres un sicario ¿Me entiendes? El ego sigue queriendo demostrar pero una es un poquito más elevada que la otra Una es un poquito más amorosa que la otra Pero hermano y hermana sigue siendo ego Si lo que quieres es elevar tu nivel de conciencia y conectar con verdaderos estados de paz también tienes que dejar ir eso Y tienes que tener una capacidad increíble para hacerte tú a ti mismo esas preguntas Porque tú mismo lo has dicho ¿Desde dónde estoy operando? ¿Qué es lo que quiero demostrar con esto? Hay que tener un estado elevado y con una capacidad de hacerte tú a ti mismo las preguntas porque en la sociedad yo puedo ver el error ajeno muy fácil pero luego no soy capaz de hacer esa introspección O lo tuyo no es para tanto Claro O no era igual O no Es muy fácil ver el error ajeno pero luego yo a mí mismo no soy capaz de hacerme ese tipo de preguntas y luego lo más difícil es actuar en base a eso Efectivamente O sea que ¿Podrías decir que el tema hábitos está bien? Sí, yo todo eso lo apoyo Si la pregunta es ¿apoyas eso? Por supuesto que sí Para mí eso es mucho más elevado a cómo la humanidad estaba hace unos escasos años matándose entre sí ¿Me entiendes? Entonces dentro de lo que cabe guay Pero sigue siendo ego Pero sigue siendo ego ¿Por qué? Bueno, no en todo Si hay personas que eligen reafirmar eso porque se aman Si tú tienes mucho amor propio y eliges entrenar porque amas tu cuerpo está genial Si tú desde dónde es ese Pero estoy 100% seguro que muchas personas hacen eso para demostrar Porque la chica de enfrente está tan buena que voy a tal ¿Me entiendes? Entonces ahí hay que trabajarse eso un poquito pero es más sano que lo otro O sea, mejor vibrar con ego en esa dirección y ir en ese camino que en otro Claro Porque fíjate cuando hablamos de niveles de conciencia como por ejemplo la vergüenza Yo me acuerdo que estaba un momento bastante crítico de mi vida que estaba experimentando mucha vergüenza por lo que yo estaba pasando con el tema de la enfermedad que yo había estudiado coaching había hecho porque yo tuve un brote en el 2019 un poquito antes del COVID Tuve un brote con el tema de las piernas que me dejó en cama tres semanas sin poder moverme y experimenté mucha vergüenza porque yo me había formado como coach había hecho eventos había dado conferencias mis clientes o sea, había hecho un montón de cosas me había formado a punta pala y aún así estaba experimentando nuevamente la enfermedad ¿Tú sabes el palo que es eso para tu ego? Entonces experimenté muchísima vergüenza a nivel interno a nivel emocional estaba en la cama tres semanas tenía una novia en aquel momento y me dejó se fue y me quedé yo solo con las dos gatas y recuerdo una frase que hoy en día es súper graciosa que casi siempre la cuento y es me encantaría tirarme por este cuarto piso pero ni eso puedo como no me podía ni siquiera mover ¿no? y estaba pasando por ese momento de tanto dolor de tanto duelo que gracias a parte de la conciencia que se experimentó pues vino también esa pregunta ¿no? de bueno nuevamente si la vida quiere esto lo acepto y entré nuevamente en la aceptación pero una persona que no se auto observa que no se auto indaga en el nivel de la vergüenza surge mucho suicidio muchas de las personas que se suicidan no son por los niveles de conciencia bajos tocan esos niveles tan bajitos la apatía por ejemplo una persona que se suicida es porque hasta unas cuantas semanas en máxima apatía en su casa súper triste súper deprimida que quiere ocultarse del mundo al final fíjate el gesto de la vergüenza es ocultarte del mundo querer desaparecer cuando uno experimenta mucha vergüenza no quiere que el mundo lo vea quiere ocultarse y en el punto más extremo surge el suicidio por eso es tan importante siempre examinar qué estás sintiendo y desde dónde estás actuando porque no te das cuenta a dónde te puede llevar eso entonces en ese momento se observó que se estaba experimentando esa vergüenza y dije vale acepto lo que estoy sintiendo acepto mi condición y lo solté completamente me puse a llorar como un condenado y luego se vino mucha paz después de eso y no te vienen como ráfagas de replanteamiento de decir cuando tú aceptas de verdad al tiempo a lo mejor no te vienen esos pensamientos de decir uff podría estar mejor o cuando esto ya es ejercicio interno tuyo personal cuando tú aceptas te has liberado completamente o con el tiempo te siguen viniendo pensamientos resquicios y cosas cuando el te puedo asegurar en esta experiencia cuando el desde dónde desde la aceptación eso no surge porque no había un objetivo el ego no te estaba proponiendo algo no había un no había un me quiero sanar no había un si hago esto va a pasar esto simplemente había un acepto cuando hay un acepto la mente no tiene un plan no tiene una trazabilidad cuando hay una trazabilidad tú si estás en punto A y quieres ir a punto B si ves que te estás manteniendo en punto A sufres porque no estás en el punto B pero cuando solo existe el punto A ya estás no es claro es cerceza es que yo me pongo a pensar por ejemplo en mi situación y yo en ese caso a lo mejor lo primero que piensas es ¿por qué a mí? porque esto me tiene que pasar a mí si yo tal a ver cómo lo soluciono ahora a ver qué tengo que hacer hay que solucionar esto rápido yo no puedo seguir así no sé qué y entonces eso te genera un bucle de malestar y ansiedad no, no, absoluto y te resistes a lo que está pasando y no lo aceptas te resignas y la mente piensa planes de acción tareas, ejercicios agenda venga voy a hacer esto lo otro tal, 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 tal y mientras haces estás sufriendo ¿qué tal si simplemente te paras y dices vale acepto todo lo que me está pasando acepto toda esta mierda separa todo separa absolutamente todo hermano te quedas quieto respiras esa energía una vez que la has respirado no sé cuánto tiempo le puedo durar a cada persona cuando ya empiezas a experimentar un poquito más de paz ahí sí la misma vida dispone a través de ti una acción y te pones a resolver tu vida porque al final cuando uno es consciente cuando uno está en este camino al final todo está equilibrado en su vida alguien que verdaderamente está en la conciencia es alguien que vive una vida equilibrada no va a estar desequilibrado por todos los lados alguien que está desequilibrado es que no está indagando lo suficiente hay muchas personas que están en el autoengaño o en el ego espiritual creen estar en la espiritualidad pero lo que están haciendo es a través de la espiritualidad huir de sus problemas por eso lo de las posturas de la meditación si tú estás experimentando un bloqueo muchas personas en vez de entrar en el bloqueo que están sintiendo se ponen a meditar no lo evades para evadir pues claro lo estás usando como herramienta o como como forma de auto de auto hacerte daño entonces por eso es importante la auto indagación te voy a ir al mismo sitio todo el rato y es que también es verdad que hoy en día tenemos tantos estímulos todo el rato tantas distracciones tal o tal que de hecho el quedarnos solos haciendo algo en silencio prácticamente a veces nos da miedo y yo me lo noto a mí mismo a lo mejor incluso voy a pregar unos platos y voy a tardar 10 minutos y te tienes que poner un podcast un vídeo algo no eres capaz de estar tú solo en silencio con tus pensamientos y reflexionar o sea yo creo que es algo que nos cuesta muchísimo a todos fíjate eso es una reflexión super guay porque siempre se dice que nos cuesta estar en silencio la mentira lo que te cuesta no es estar en silencio es estar con tu ruido eso es lo que te cuesta lo que te cuesta es escuchar el ruido mental que tienes y lo que eso te hace sentirte eso es lo que cuesta porque estar en silencio no cuesta porque en el silencio no hay nada hay presencia hay presencia entonces claro lo que nos cuesta es estar en silencio a mi me encanta fregar ahora mi pareja escuchará esto y dirá mentira miente es un bellaco me encanta fregar sin podcast sin podcast o con podcast no tiene que ver con o le sin tiene que ver cómo te sientes o el desde dónde lo haces desde dónde escuchas un podcast cuando estás fregando desde el querer huir o desde el reafirmar que quieres tener más conocimiento ¿me entiendes? cambia el juego diferente es totalmente diferente entonces yo muchas veces cuando me toca fregar me pongo el agua calientita y simplemente frego y estoy ahí y nada estoy como observando los pensamientos a veces hay miedo a veces hay inseguridades a veces hay mucha paz a veces no hay nada entonces uno simplemente está ahí observando lo que esté pasando eso es permitir y si hay incomodidad transito la incomodidad mientras friego y la permito porque si la incomodidad está en mí es por algo entonces observo esa incomodidad a veces estoy fregando y no quiero fregar entonces bueno observo ese bloqueo a querer fregar en ese momento entonces es un ejercicio de presencia y muchas veces pues me pongo un podcast también no es que sea solamente observar a veces surge querer ponerte un podcast pues me lo pongo ¿tú crees que el hecho de estar en presencia esto es pregunta turbia ya ¿tú crees que el hecho de estar en presencia sobre todo una persona que está indagando en lo que es el estar presente al principio porque a mí por ejemplo me pasaba esto es una cosa que me pasaba mucho a mí yo de alguna manera programé mi cabeza para cuando yo sobrepensase mucho las cosas me obligaba a donde estoy ahora mismo me falta presencia ¿no? necesito estar presente como tal ahora mismo estoy en este podcast o por ejemplo fregando si yo empiezo a pensar demasiado como tal al principio decía evado esos problemas y me vuelvo a la presencia conforme yo por ejemplo he ido avanzando me he dado cuenta de que la mente puede con todo si tú sabes entrenarla de alguna manera o sea es como tú lo has dicho de estoy teniendo pensamientos que a lo mejor no me apetece tenerlo pero vamos a hacer esa introspección vamos a intentar entender qué es lo que pasa mientras también disfruto de esa presencia ¿hasta qué punto la presencia es un recurso que utiliza la gente para evadirse de los problemas que no son capaces de confrontar cuando hablamos de esa pregunta vamos a irnos a la práctica de la meditación por ejemplo cuando una persona se siente muy incómoda dice voy a meditar para transitar mi incomodidad muchas veces cuando tú te vas a meditar no es para transitar la incomodidad es para huir de ella entonces con eso surge lo mismo es entrar ahí si tú estás teniendo una sobresaturación de pensamientos en algún momento simplemente párate a sentir eso que te está viendo la mente esa sobresaturación de pensamientos y entra ahí en esa energía entra en esa saturación de pensamientos entra en eso que estás experimentando y observa dónde sientes la saturación casi siempre las personas sienten las cosas por aquí por este lado entonces en el momento en el que te das el permiso de entrar en esa saturación empieza a disminuir porque te estás haciendo consciente de ella no sé si responde ¿podemos entrar? no, no, no sí, sí a mí me a mí sí lo que pasa me intento poner un poco en la piel de una persona que no esté en este punto de conocimiento a lo mejor y le pueda sonar más a la presencia como tal son términos muy para una persona como yo que a lo mejor está un poquito más fuera ya simplemente la pregunta o sea si la respuesta es complicada la pregunta también o sea no es como para empezar habría que preguntar ¿qué es la presencia? o sea ¿a qué se refiere cuando alguien dice la presencia? yo utilizo la presencia para estar más enfocado más la presencia es algo también muy claro en teoría ¿no? corrígeme también la presencia es la capacidad de estar en el momento y en el ahora o sea si tú estás pensando en el futuro o en el pasado como tal no estás disfrutando del presente en las acciones como tal o sea hay varios niveles de presencia de estar aquí en este podcast a de sentir mis pies tocando el suelo son sensaciones de estar muy conectado pero de alguna manera eso lo que te hace el estar 100% centrado en el presente es dejar de sobrepensar las cosas pero ya llegamos a un nivel que ahí viene mi pregunta de hasta qué punto uno puede estar presente y estar sobrepensando algo que le hace sentir ciertas cosas y en vez de huirla huir ese sentimiento lo transita y aprende de él la presencia una forma de entenderla tiene que ver con estar quieto quieto o sea básicamente creo que esto lo puede entender todo el mundo estate quieto para tu cuerpo cuando digo estate quieto es literal parar tu cuerpo dejar de hacer cualquier cosa que estás haciendo en el momento en el que tú paras tu cuerpo empiezas a experimentar lo que es la incomodidad la incomodidad porque el ego busca el ego es muy incompleto entonces hay una cosa que se llama la incompletud del ego una persona cuando está meditando está quieto y de repente empieza a mover el cuerpo a hacer así a moverse ¿por qué? ¿por qué te mueves? porque te sientes incompleto crees que el siguiente gesto va a hacer que experimentes un poquito más de paz pero eso es mentira es una forma de engañarnos entonces un ejercicio muy bueno que yo también he hecho muchísimo es el hecho de sentarme así y literal estar quietísimo como un árbol en el momento en el que yo empiezo a estar súper quieto empiezo a observar como las distintas partes de mi cuerpo si quiere mover que si quiere mover un dedo o de repente me pica el codo ¿y por qué justo ahora me pica el codo? que curioso ¿no? que justo cuando te has quedado quieto te pica el codo tú te autocreas esas experiencias para reafirmar lo que es la agitación emocional que llevas dentro nuestro sistema nervioso está todo conectado mente-cuerpo por tanto en tu mente creas los efectos en el cuerpo para experimentar tu autoconcepto la creencia que tienes sobre ti mismo de no puedes estar quieto no puedes pararte entonces un ejercicio bastante interesante es quédate quieto como un árbol y empieza a observar como te sientes empieza a observar los pensamientos que vienen a tu mente no lo hagas con tu familia van a pensar que estás loco pues te has chutado algo ¿no? pero es un ejercicio súper interesante entonces te quedas quieto y observas y es muy incómodo pero luego cuando llevas un rato ya de repente como que tú solo cierras tus ojos y te quedas ahí y dejas de sentir tu cuerpo entonces ¿qué es la presencia? la presencia es estar quieto física mental emocionalmente es estar quieto y desde ahí solamente observar a lo que nosotros en el campo de la conciencia lo llamamos atestiguar ser testigo de lo que piensas ser testigo de lo que sientes ser testigo de la energía que hay en tu cuerpo cuando tú eres testigo te disocias cuando tú te disocias dejas de experimentar eso como verdad si tú estás viendo una película y en esa película te das de acción y empieza todo a salir en llamas la tele no se quema aunque haya fuego la tele no se quema ser testigo es lo mismo ser testigo significa aunque estén pasando cosas en tu vida que a ti no te afecten simplemente obsérvalas y mientras las vas observando observa como eso a ti te hace sentir eso que te hace sentir eso que estás observando es la energía que tienes que transitar cuando tú transites esa energía en el futuro cuando se te presenta la misma circunstancia no la vivirás de esa misma forma y habrá mucha más paz pero porque te diste el permiso de observarla y de agotar la energía que había detrás es profundo esto es muy profundo para mí me mola es profundo es sencillo y no nos perdemos en un millón de prácticas si tú haces esto yo te garantizo porque así yo lo he experimentado y mi círculo también vas a experimentar muchísimos más niveles de paz que antes porque dejas de meterte en la película dejas de meterte en la tele simplemente observas la peli con retrospectiva y desde ahí uno puede pensar ah pues ahí no tienes emociones eres un ser frío ¿qué son las emociones? mira cuando a ti te sucede algo agradable y te alegras es porque piensas que eso es mejor que otra cosa eso es ego cuando a ti te sucede algo negativo y te entristeces es porque piensas que eso es peor que algo positivo entonces ambos polos son ego pero cuando estás en el medio se llama alegría no emocional es me alegro por todo por lo bueno y por lo malo todo es una bendición claro pero eso es algo súper difícil de entender seguramente para todo el mundo no y el entenderlo en sí también porque yo estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando ahora está como yo si no está muy iniciado estará pensando como yo que es como pero obviamente de lo que es mejor me tengo que alegrar más que de lo que no ¿sabes? en plan rollo ¿cómo me voy a alegrar de todo por igual? o sea es un camino muy difícil de recorrer hasta poder llegar hasta ese punto pero todo pasa por la aceptación todo pasa sí pasa todo por la aceptación pero hay que transitarlo pero el mero hecho de que ya vayas tomando conciencia de que eso es así ya te va abriendo un poco el paradigma y una pregunta que te quería hacer ¿tú crees en el destino? ¿crees en en que todo pasa por algo o que hay que aceptarlo porque ya está escrito que va a ser así? ¿o que nosotros cuando tomamos ciertas posturas en el libro albedrío adoptamos ciertas posturas creamos realidad? vale el libro albedrío es un tema bastante interesante y nos lleva a este tema nuestra mente vamos a aquí tenemos que irnos a lo racional nuestra mente tiene una milésima una milésima de una milésima entre un millón de segundos para tomar una decisión o sea uno yo no soy matemático uno coma cero no sé cuánto no sé cuántos ceros o sea eso es prácticamente imposible tomar una decisión en ese periodo en ese en esa fracción de segundos tenemos más de noventa mil pensamientos al minuto aproximadamente entre todos esos pensamientos y esa milésima de segundo ¿en qué momento tú tomas una decisión? ¿cuándo eres tú el hacedor? aquí es lo que hablábamos antes del ego de la programación inconsciente la programación inconsciente nos lleva a que si haya una especie de destino que esté programado entonces según tu programación vas a experimentar un tipo de vida si sigues regido bajo esa programación y no eres consciente de ella entonces digamos que se puede observar que las personas cuando vienen a este mundo están ya programadas no solamente programadas cuando vienen al mundo sino que durante los siete primeros años de vida nuestra familia lo que vemos en la televisión el colegio la sociedad todo nos va programando aún más todavía entonces el tipo de desprogramación que tenemos que hacer es muy grande cuando empezamos a crecer entonces desprogramarte todo eso implica poder cambiar tu destino si tú no eres consciente de todo esto vas a estar programado hacia una vida diferente una vida determinada mejor dicho entonces si que se puede cambiar el destino si que existe un libre albedrío pero hay que estar en un nivel de presencia increíble para poder tomar una decisión en esos momentos según el doc que esto lo escribe también dice a lo largo de nuestra vida solo tomamos entre creo que 10 unas 10 decisiones de libre albedrío solamente de todas las decisiones que tomas en tu vida de todas esas solamente 10 como mucho son libre albedrío el resto es programación inconsciente cuando tú vas a comprarte un coche ¿por qué lo quieres rojo? ¿crees que es decisión tuya? y si en el pasado hubieses tenido un accidente con un coche rojo seguramente elegirías uno azul un ejemplo bobo pero para que se entienda ¿no? así con toda nuestra vida ¿por qué te gustan morenas? pues existen un montón de mujeres hermosas porque estás programado para que te gusten las morenas estamos condicionados todos claro o sea que todo lo que vivimos desde que nacemos nos va condicionando a que las decisiones que tomemos en el futuro si no nos paramos a reflexionar seguían de eso seguían en eso en el nivel de conciencia que tienes y en el autoconcepto que tengas sobre ti mismo si quieres cambiar el tipo de programación el tipo de decisiones lo que tienes que cambiar es el autoconcepto y tu nivel de conciencia si tú cambias eso las decisiones son diferentes no es lo mismo actuar desde el deseo que actuar desde la aceptación lo decíamos antes la velocidad de respuesta en función de la de la escala de conciencia en la que estés varía es decir por ejemplo si tú estás más iluminado como tal te tomarías más tiempo a la hora de tomar decisiones intentarías de alguna manera pensar cada una de las soluciones o respuestas que le puedes dar tengo un maestro que tiene un nivel de conciencia bastante interesante del que aprendemos muchísimo diariamente y según yo puedo observar en él porque yo no estoy en esos niveles no es que él se tome más tiempo en responder porque tenga que pensarse más la respuesta sino que él permite que una respuesta se dé a través de él entonces eso no es pensar eso es permitir no estás tú diciendo vale, ¿qué respuesta le doy? porque el pensar qué respuesta te doy es ego porque creo o pienso que un tipo de respuesta va a ser mejor que la otra eso es ego entonces cuando tú haces una pregunta de repente surge una respuesta y de igual cual sea es esa respuesta justo hablando de algo que habías mencionado antes que es que si piensas en positivo o tal como que hasta tus células se curan o tal justo quería hablarte de eso porque hoy en día con la salud mental estamos viendo como muchísimas enfermedades físicas vienen a raíz de ansiedades depresiones o sea que la mente te condiciona el estado físico real ¿cuál crees tú que es la causa de tantos problemas de salud mental hoy en día? ¿y cuál es el consejo que le podrías dar a alguien que puede estar angustiado o ansiedad con sus proyectos con su vida con sus negocios para intentar relajarse y llevar una vida más tranquila? eso estaría más que estudiar no es una respuesta que te voy a dar yo sino es algo de lo que yo he indagado por el proceso que pasé con el tema de la enfermedad y es que más del 80-90% de las enfermedades que tenemos son causadas por el estrés de algún tipo de enfermedad es por estrés las personas estamos bueno si nos remontamos a la historia de la humanidad antes el estrés era algo normal pues tenías que ir a cazar un mamut y tenías que huir de los leones por lo tanto era normal porque cuando tú llegabas a casa ya estabas tranquilo y te comías a tu mamut pero hoy en día no existe el mamut hoy en día es el jefe hoy en día son nuestros amigos hoy en día son las redes sociales hoy en día son nuestros hijos nuestros padres nuestros amigos y estamos como en ese constante lucha huida con las personas y en ese constante estrés ese estrés que vamos acumulando en el día a día al final se va cargando nuestro cuerpo y acabamos enfermando porque al final se bloquea nuestro sistema nervioso de tanto estrés entonces ¿cuál es la solución para no experimentar tanto estrés? tratar de conectar con la paz interior tratar de meditar tratar de observar esa energía que se te mueve de observar ese estrés de observar por qué y para qué estás estresado o sea como atestiguarte a ti mismo por lo que decíamos antes observar lo que estás sintiendo y tratar de relajarte una persona que empieza a aliviar sus niveles de estrés es una persona que mejora en un 50% cualquier tipo de enfermedad cualquier tipo de enfermedad yo por ejemplo cuando estaba con la artritis una de las cosas que hice fue pues obviamente primero aceptar y cuando uno acepta lo que le está pasando deja de luchar cuando tú dejas de luchar estás relajado en el momento en el que estás relajado como que tu cuerpo empieza a cambiar entonces la solución iría por ahí por aliviarte por meditar y conectar contigo claro una aclaración que quiero hacer obviamente tú cuando tuviste esa enfermedad también tenías un tratamiento médico al principio sí luego no me lo pasé por el forro vale quería hacerte esa pregunta al principio yo el tratamiento médico porque me recetaron como 7 pastillas diferentes y para qué iban a ser todas esas pastillas según el médico para mantener el punto en el que sea o sea él me dijo tú no te vas a curar porque ya tienes 20 años y vas a seguir así el resto de tu vida porque lo hemos pillado demasiado tarde y la atritis es una enfermedad que no se cura por lo tanto vamos a medicarte por lo menos para que no vaya más un talonario de receta médica que dije yo tío voy a reventar mi cuerpo o sea si estoy mal con tanta medicación seguro que acabo peor porque en el momento en el que deje de tomarla voy a sentir dependencia y esa dependencia me lleva a un punto peor del que ya estaba por lo tanto lo que hice fue hermano voy a entregar esta energía a punta pala eso es ser kamikaze espiritual ya lo explicaremos en otro podcast y es el hecho de cuando uno está experimentando tanta angustia tanta energía y decir voy a entrar a lleno o sea tu intencionar el hecho de entrar a lleno en esa energía pero yo estaba tan mal que dije voy a entrar de lleno porque si no acabo en un cementerio a este paso tengo 20 años y ya no puedo andar que es esto entonces yo con ese talonario médico hice así raca lo tiré a la basura y me fui a meditar y me fui a llorar a meditar a dejar esa energía y a conectar realmente con lo que yo estaba sintiendo y hacerme una gran pregunta claro porque aquí cuando hablamos de sanarte podemos tirar muy muy largo del hilo y este hilo puede ser interminable ¿para qué eliges enfermar a nivel inconsciente? esa es una gran pregunta yo me hice esa pregunta entre otras tantas y me di cuenta de que yo quería experimentar el victimismo para que los demás me den amor entonces si yo estoy enfermo me van a dar amor entonces ¿por qué esto tiene sentido? fácil cuando somos niños y lloramos ¿qué hacen papá y mamá? nos dan amor cuando la liamos nos regañan entonces la solución es llorar porque no es el amor inconscientemente esto es lo que hablamos antes es un programa inconsciente entonces si yo estoy enfermo y no me puedo mover ¿qué va a hacer el mundo? me va a dar un amor que te cagas ¿no? hostia que putada tener que recibir amor a través de una enfermedad entonces yo fui consciente de eso y otras tantas cosas pero entre ellas eso el para qué yo elegía inconscientemente esa enfermedad o sea ¿tú crees que como que tú solo te mediocreaste esa enfermedad para gastar atención ¿no? efectivamente efectivamente es verdad que alguna vez lo típico que todos hemos pensado ¿no? de si yo me muriese en plan ahí ya todo el mundo me lloraría si estuviese mal o tal y es verdad que tú con los pensamientos al final creas realidad él luego tiene dos posiciones muy interesantes una es la víctima y otra es el verdugo generalmente al ser humano le gusta estar en la víctima porque en la víctima va a recibir amor del mundo entonces claro si uno es consciente de eso y dice hostia estoy siendo un puto víctima es muy cruel decir esto pero va a recibir amor de gente que está en el mismo punto que sigue siendo víctima porque alguien que está verdaderamente en un amor interno no te compra el cuento dice hermano ponte las pilas déjate de tonterías y tiene muchos amigos en ese punto y se lo agradezco que me veían cojear con las muletas me dicen ¿qué? un partidito hijo de puta y nos reían bueno pero yo sé de dónde lo dicen desde la ironía desde la broma pero para empoderar o por ejemplo me decían vámonos de viaje nos fuimos a Málaga un viaje yo estaba con las muletas estaba en ese periodo de sanarme porque era de un día para otro estaba en ese proceso de sanarme hicimos un viaje a Málaga y claro es como men apenas puedo andar pero era como ¿qué quieres reafirmar a través de esta experiencia? ¿quieres reafirmar el victimismo o quieres reafirmar la valentía el amor propio la sanación? dije pues allá que voy y me lo pasé de puta madre entonces poco a poco ir reafirmando tu poder interno hace que te acabes sanando y si no te sanas y si no te sanas lo aceptas también o sea no es un causa y efecto no es un como yo voy a hacer esto me voy a sanar es como ya estoy en paz desde mi paz interna que elijo reafirmar ese es el punto ¿las cosas se reafirman con los actos o con las palabras? ¿tú qué crees? yo creo que un poco ambas porque yo puedo estar aquí sentado y decirte que te amo desde la palabra no hace falta que te de un abrazo para demostrarte que te amo incluso ninguna de las dos te diría todo tiene que ver con la intención pero también está un poco condicionada con la acción porque yo percibo ese mensaje tuyo en base a como tú te estás expresando y desde el punto de conciencia en el que estás si a mí me dice un random te amo es como a ver me entiendo lo que te quiero decir pero ese es tu ego bro sí lo también puede ser claro sí a través de la acción a través de la acción reafirmamos la intención que estamos poniendo o sea es como yo soy salud uno dice yo soy salud ¿vale? cuando te toque tomar una decisión ¿qué vas a elegir? reafirmar la salud o reafirmar la enfermedad entonces sí a través de la acción también reafirmas tu intención tu autoconcepto ¿cómo fue tu recuperación cuando te desvinculaste completamente del tema médico como tal? ¿cómo fue esa recuperación para ti y a día de hoy cómo estás? a mí me interesa saberlo es un tema interesante sí digamos que los primeros meses fueron de de transición ¿no? de no poder andar no poder mover ni nada a poco a poco ir recuperando toda la movilidad y lo que sí que yo valoro mucho en todo ese proceso es el nivel de estar entregado a esa energía que se sentía en todo momento porque había veces en los que a lo mejor pasaban unos meses y uno le puede venir un resquicio de un pensamiento que te dice no puedes correr ¿sabes? o ves a tu bro correr ese tipo de resquicio es lo que te estaba comentando yo antes dice uno no puedo no puedo como hacer lo que él está haciendo ahora mismo entonces en ese momento es como compromiso sigo atestiguando sigo aceptando sigo permitiendo porque se ve que en este proceso sí que he avanzado entonces como que sigo permitiendo todo el rato todo el rato y hoy en día pues no estoy con muletas a veces sí que se puede sentir a lo mejor un poquito de dolor pero ya no tiene nada que ver ¿y el de hoy tu vida funcional como tal ¿cómo es? o sea estás un poco a lo mejor no es propia la palabra pero estás condicionado a no poder hacer ciertas cosas tú puedes hacer vida normal hago mi vida totalmente normal estoy a punto de gimnasio hago natación roto hago el amor con mi pareja o sea llevas una vida totalmente llevo una vida normal así que es cierto que pues uno tiene que ser no puedo decir que yo me haya sanado completamente o sea sería muy egoísta decir eso como si yo tuviese todo el poder como si fuese Dios ¿no? una varita mágica pero sí que puedo observar el punto en el que yo estaba el diagnóstico médico que tuve de decir me quiero suicidar no puedo caminar estuve tres semanas en cama totalmente inmóvil el médico con un papel gigante me firmó espondilartritis anquilosante de aquí no pasas de ahí a estar como estoy hoy para mí es toda una bendición sientes agradecimiento absoluto para mí es un milagro literalmente que haya pasado esto de esta forma aunque a veces la mente puede decir corre con un Seinbol digo ni yo ni él ni uno puede ¿no? pero eso es ego también el decir ¿para qué quieres? ¿sabes? eso es ego el compararte para mí eso es entrar en la lucha simplemente ¿cuáles son los efectos que estás cosechando? puedes caminar puedes andar puedes trotar puedes correr puedes hacer vida normal sí ¿te sientes en paz con ello? sí entonces es un regalo y una pregunta que te quería hacer justo acabas de decir es una bendición ¿crees en Dios? bueno y podemos entrar también creo en Dios la respuesta es sí pero no creo que todos coincidimos no en un Dios como él no en un Dios como él un señor barbudo sino creo que una entidad energética digamos un sostén un sostén energético universal una conciencia que orquesta ¿qué crees que influye en nuestra vida? pues fíjate eso es algo que todavía estoy indagando en ello no te voy a mentir de qué forma a nivel intencional o no intencional Dios influye en nuestras vidas con lo enorme que es el universo con lo grande que es la vida con lo inmensa que es la existencia y con las infinitas posibilidades que existen en todo momento también y con lo programados que estamos o sea entras en una película y dices vale ¿cuál es la verdad absoluta? yo no la sé entonces es algo que todavía se está observando y atestiguando a ver cuál es la respuesta a eso también me parece interesante yo no sé hasta qué punto te quieres abrir y tal si nos lo cortamos y tal hasta qué punto tú has dicho que crees en Dios como una entidad universal alguien que orquesta y tal ¿cómo va esto de ligado con las religiones por ejemplo? o sea ¿realmente están te condiciona si tú quieres ser creyente de una religión a que este tipo de cosas que tú nos estás experimentando que tú nos estás contando están condicionadas si uno quiere experimentar la religión pero va un poco en contra de lo que tú a día de hoy piensas ahí tiene que haber muchos conflictos internos hay muchos temas sí por ejemplo yo pienso que en las religiones hay mucha programación a mí me gusta imaginarme de una forma muy sencilla por ejemplo yo pienso en Marruecos país islámico vale Marruecos siempre fue un país musulmán la respuesta es no Marruecos fue una conquista entonces si Marruecos fue una conquista los que luego nacieron en Marruecos por qué se identifican con la religión entonces ahí podríamos entrar simplemente por observar lo condicionadas que están muchas personas con algunas religiones o con otras no digo que estén bien o mal las religiones yo creo que son hermosas y creo que las religiones traen muchos mensajes de amor de hecho creo que todas las religiones coinciden en un mismo mensaje que es el amor y la unidad el problema es que el mensaje se ha transversado durante los años y muchas personas se apropian de los mensajes como razón para sentirse diferentes de las otras religiones creo que ahí está el error si quitas eso y dejas la religión como tal con el mensaje que tiene cada una de ellas creo que es algo hermoso porque es una forma también de devoción tanto los musulmanes como los cristianos como los budistas como cualquier religión se entregan algo que es superior a ellos y hay que tener poco ego para hacer eso porque luego te dice que yo soy todo pero cuando tú te entregas algo que es superior a ti es algo muy hermoso y divino a lo que tú entregarte entonces yo sí que estoy a favor a favor ¿no? sí que creo que está bien el tema de las religiones pero lo que creo que no es tan amoroso es el utilizarlas para reafirmar la separación con otras personas y es lo que creo que muchas personas hacen que mezclan cultura con religión yo tengo una pregunta para ti es ¿tú crees que conforme uno va elevando su estado su nivel de conciencia es inevitable que acabe creyendo en un dios en un algo? mira como no he estado ahí no podía responderte porque me puedo inventar una respuesta pero ¿estaría basada en qué? no sabría decirte exactamente pero sí que por lo que yo experimento y por lo que yo siento cuando uno va elevando su nivel de conciencia cada vez se siente mucho más conectado con la humanidad y experimenta menos separación más amor más amor en eso sí tengo certeza experimentas más unión con las personas experimentas más unión con lo que es la conciencia o lo que las personas pueden entender como Dios y con toda la humanidad se siente más unión ¿por qué? porque dejas de verte separado de las personas ¿y qué significa dejar de verte separado de las personas? significa que si yo te estoy insultando el insulto está en mí no en ti por lo tanto tú eres mi espejo entonces elijo crear relaciones en mi vida a través de las cuales yo reflejarme constantemente vale ya como veis yo estoy aquí un poco perdido yo sigo escuchando intento ir analizando y me pongo también en la situación de lo que nos estoy viendo en casa y no estéis entendiendo muy bien todo o vayáis escuchando cosas pero no os terminen de cuadrar entonces hemos estado mucho rato hablando de la conciencia los niveles de conciencia nuestra conciencia en el mundo pero ¿qué es la conciencia? como tal o sea ¿a qué nos podemos referir con conciencia? ¿qué es elevar nuestra conciencia? vale no te voy a responder a esa pregunta le voy a hacer un pequeño maquillaje en vez de ¿qué es la conciencia? vamos a preguntar ¿qué es una persona consciente? para que las personas se puedan identificar con la pregunta y eso es algo que justamente he estado reflexionando últimamente mucho y es ¿qué es una persona consciente realmente? y claro si yo me paro a observar en los momentos en los que yo me he sentido consciente son los momentos en los que he sido consciente de toda la mierda que tengo dentro entonces para mí una persona consciente es una persona que es consciente de toda la mierda que ya va dentro y que tiene que liberar para mí eso es una persona consciente alguien que es inconsciente es alguien que no elige mirar dentro la mierda que lleva dentro y elige simplemente actuar desde su programación entonces si eso te responde creo que es más entonces claro una persona con una conciencia elevada sería la persona que decide mirar dentro de sí y cada vez más profundo realmente elevado te dice la capacidad que tienes eso es una persona elevada es una persona que tiene alta capacidad de observar la mierda que lleva dentro alguien que está elevado cuando tiene un momento de confrontación no actúa desde su programación es consciente de hostia estoy proyectando mierda aquí venga voy a examinar esto que estoy sintiendo y voy a examinar voy a experimentar para poder liberar liberar esto entonces para mí eso es una persona consciente alguien que tiene la capacidad como tú has dicho de poder observar cuando digo la mierda digo aquello que tienes que trabajar también la bondad el amor todo lo que hay dentro toda esa energía bonita que hay dentro también se observa yo quiero hacerte una pregunta porque dentro de la aceptación también hay un punto muy clave que es el perdón el perdón como tal es algo muy importante en la vida para poder transicionar y poder también liberarte de esa mierda interna que estamos hablando entonces tú cómo ves el perdón de esencial en la vida como para poder alcanzar esos niveles de paz que hemos hablado quiero hacer una anotación el perdonar a alguien no es tu ego como diciendo que tú estás por encima de esa persona por lo tanto la tienes que perdonar descríbele que es el perdón real en plan estoy interpretando ahora según la conversación que hemos tenido pero está muy bien esa pregunta pero tú podrías decirle a este hombre que es el perdón y la falsa definición que le da la sociedad de te perdono la gente cree que cuando yo te perdono a ti es que tú vas a volver a mi vida y aquí no ha pasado nada etcétera el perdón va mucho más allá tú podrías hablar un poquito de lo que te podría compartir por como yo lo experimento fíjate que mi pareja a veces cuando pasan cosas yo le digo amor pídeme perdón o ella me dice amor pídeme perdón nos gusta entrar en ese juego a veces y nos reímos mucho y a veces cuando ella me dice amor pídeme perdón yo me la quedo así mirando los ojos y le digo ¿quién quiere ser perdonado? ¿desde dónde quieres que te perdone? ¿entiendes? y es muy interesante poder observar cuando nosotros vamos a pedirle perdón a alguien ¿desde dónde estás pidiendo perdón? o cuando tú pides que los demás te pidan perdón ¿desde dónde les pides perdón? ¿y por qué le estás pidiendo que te pidan perdón? o sea muchas veces la palabra perdón el acto de querer perdón a los demás nos lleva a la separación absoluta en el cual tú y yo somos seres totalmente separados cuando eso no es así si tú me has hecho algo a mí y a mí eso me ha revuelto internamente lo que a mí me ha revuelto tiene más que ver conmigo que contigo si tú me insultas el insulto que estás proyectando en mí tiene más que ver contigo que conmigo entonces yo no tengo nada que perdonarte y tú a mí tampoco tienes nada que perdonarme a mí pero el acto de perdonar es una herramienta muy útil para tú poder liberarte entonces si tú a mí me has hecho algo y yo experimento mierda al yo perdonarte a ti me estoy liberando únicamente a mí no lo estoy liberando a él solo me estoy quitando el peso a mí de encima el peso de pensar que él me ha hecho daño a mí claro pero como el problema te lo estás generando tú solo realmente no tienes por qué perdonarle a él cuando te lo has creado tú solo te perdonas a ti y a él a los dos el perdón es mutuo el perdón es una forma de liberar esa tensión luego ya tú haces el trabajo pero tú liberas esa tensión pedir disculpas pedir perdón es un acto de humildad pero cuando tú pides que te pidan perdón no eso es soberbia máxima eso es puro ego eso es purísimo ego de ego máximo ahí estás entrando en la programación completa porque eres una víctima de lo que te han hecho estás entrando en la victimez porque necesitas escuchar algo externo para reafirmar algo interno cuando tiene que ver solamente contigo entonces ahí está el juego ¿no? víctima, verdugo justo ha salido varias veces el tema de lo de víctima y yo creo que vamos estoy viendo últimamente en redes sociales y tal que hay mucha guerra entre gente que dice que el único responsable de tu vida eres tú que tienes que espabilar tal y luego están los otros los de no la culpa es de tal la culpa es de tal la culpa es de tal dentro de esas dos posiciones ¿cuál tú crees que es la que se debería adoptar? y una vez me la digas te vuelvo a preguntar porque si no claro ya desvelo el este vale la segunda es puro ego en plan aunque el mundo etc todo lo que tenga que ver con centrarte en el mundo externo es sufrimiento interno porque te estás quitando la responsabilidad de lo que estás proyectando todo tiene que ver con tu autoconcepto la idea que tú tengas sobre ti mismo a nivel inconsciente y tu programación es lo que tú vas a reafirmar en el mundo y en las personas que te rodean te pongo un ejemplo él seguro que percibe de ti algo totalmente diferente de lo que yo percibo de ti 100% eres la misma persona pero percibimos cosas diferentes tu familia percibe algo totalmente diferente de ti de lo que nosotros percibimos de ti entonces tiene que ver con la persona o con uno lo que percibimos del mundo mismo empleo 10 trabajadores todos van a experimentar algo diferente tiene que ver con el empleo o con las personas con las personas por lo tanto todo lo que tenga que ver con centrarte en el mundo externo para experimentar algo interno es falso es una forma de seguir reafirmando sufrimiento a largo plazo muy buena y entonces claro ahora te hago la pregunta ¿crees que esa posición que se está normalizando mucho porque es como la más fácil del victimismo es un problema a largo plazo y punto dos ¿por qué crees que hay gente que está en esa posición y cuando le llega un mensaje de oye espabila que la culpa es tuya se lo toma bien y otros que al revés se lo toman muy mal claro has dicho una frase muy interesante oye espabila que la culpa es tuya que la culpa no existe la culpa es una de las formas en las que tiene el ego de reafirmar la negatividad que llevamos dentro tenemos mierda y la culpabilidad caliva súper bajito cuando yo me siento culpable de las cosas que estoy haciendo es mierda en vez de sentirme culpable sería bueno sentirme responsable decir ok bajo el autoconcepto que tengo sobre mí mismo estoy creando esta realidad entonces si quiero cambiar mi realidad voy a responsabilizarme y cambiarme a autoconcepto yo quería hacerte justo lo acabo de apuntar para que la gente entendiese un poco porque cuando alguien se queja o alguien echa mierda balones fuera habla de culpa de culpa si nos puedes contar para que la gente que nos esté escuchando más o menos sepa la diferencia entre lo que es la culpa y la responsabilidad hasta que punto las cosas son culpa de alguien y la responsabilidad que tenemos cada uno en base a ese suceso bien muy buenas me gusta mucho esa pregunta pero déjame respirarla un poco claro cuando bueno vamos a tirar un poco del hilo cuando una persona está experimentando mucha culpabilidad en una circunstancia determinada es porque no se quiere responsabilizar de los de los hechos que ha que ha acontecido a través de su acto yo he hecho una cosa esa cosa ha generado cierto resultado como ese resultado no es el que yo quiero o el que las personas quieren pues experimento culpabilidad porque podría haber sido mejor es una expectativa insatisfecha del ego el ego tiene muchas expectativas porque el ego piensa que esto es bueno o esto es malo lo hablábamos antes entonces cuando esto es malo experimento culpabilidad entonces un ejercicio muy bueno es primero no posicionarte con es malo o es bueno lo que tienes que hacer es simplemente observar el resultado que has generado y ver que puedes aprender de él aquello que tú puedas aprender de eso es como tu perlita el regalo que sacas de ahí y lo segundo es piensa qué es lo que está reflejando de ti ese resultado que has creado qué llevas tú dentro qué ha hecho que generes ese resultado en tu vida una persona que genera un resultado constantemente de escasez en su vida es porque quizás tiene una creencia inconsciente de escasez o porque quizás piense inconscientemente que otro resultado sería malo por ejemplo tener mucho dinero es malo muchas familias que pueden pensar eso tener muchas riquezas es mala entonces si tú tienes inconscientemente esa creencia dentro cuando te toque la oportunidad de generar riquezas no lo vas a hacer y por lo tanto estarás en escasez tanto tú como tu familia y te sentirás culpable por no haber hecho más pero no eres culpable de nada simplemente estás programado estás programado con unas creencias inconscientes tu responsabilidad y tu responsabilidad es detectar eso examinar examinar qué energía llevas dentro que ha hecho que crees esa vida cuál es tu autoconcepto cuál es tu idea sobre ti mismo respecto a esa circunstancia o sea realmente se podría decir por lo que tú dices que me llama mucho la atención porque comparto mucho la opinión que de la culpa a la responsabilidad el paso intermedio es la aceptación totalmente porque en el momento que uno siente la culpa la acepta y su responsabilidad es transicionar de eso y se hace responsable porque si no te vas a hacer responsable no aceptas claro es que yo creo que va un poco ahí el trío va de la mano una persona la diferencia es una persona que experimenta culpa es perdón 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 una persona que experimenta culpa se comunica así todo el rato perdón 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 pero no resuelve perdón perdón y se pone a llorar y victimismo ya entra en el drama del perdón una persona que es responsable disculpad la he cagado bien voy a ejecutar acepto el resultado que se ha dado bien que podemos aprender de esto y ejecutamos desde ahí muy interesante a veces a las personas con responsabilidad se las ve muy frías porque la mente que es víctima dice tienes que pedirme perdón porque la has cagado men déjale responsabilizarse y solucionar el problema pero también yo creo que la responsabilidad en caso por ejemplo de una discusión de pareja o una ruptura como tal tú puedes tener la sensación de la culpa pero tu responsabilidad ahora en el presente es mejorar como persona independientemente de que esté o no con ella si se elige reafirma la relación bien si no se elige también es perfecto pero yo voy a aprender asumo mi culpa asumo mi responsabilidad asumo la culpa que hice en el pasado pero la responsabilidad toca en el presente eso es guay no no si si yo estoy escuchando yo tenía aquí una pregunta bastante que lo hemos hablado al principio también sobre la meditación que nos puedes hablar de la meditación porque creo que mucha gente tiene el concepto de sentarse en una piedra poner los dedos así hacer ese soy yo y si nos puedes hablar un poco sobre la meditación y técnicas diferentes técnicas de meditación porque tú nos has comentado que haces vale bueno lo primero pues toda meditación es válida es decir el OM todo está perfecto siempre y cuando desde donde sea entregarte la experiencia que estás viviendo y no huir lo hablamos antes muchas veces meditamos para huir de la emoción y no entrar en ella entonces eso es el error la idea de las meditaciones es que podamos atestiguarnos y estar en o sea no es que sea un maestro de la meditación ni nada o sea estoy muy lejos de todo eso pero bueno solo puedo compartir un poco la experiencia que tengo entonces yo utilizo mucho las meditaciones para incluso cuando estoy bien o sea muchas veces la gente dice voy a meditar cuando estoy mal cuando tengo un bache emocional error cuando estés bien también medita ¿para qué? para seguir reafirmando lo bien que estás o cuando estás bien también hay tanta luz que cuando estás en estado de meditación puedes observar también parte de la mierda que llevas dentro entonces es muy bonito seguir atestiguando y seguir observando porque aquí no se ha iluminado todavía que da mucho trayecto por delante por lo tanto una de las prácticas que yo hago de meditación trato siempre de menos es más entonces yo me baso siempre en eso cuando voy a meditar entonces yo lo que hago básicamente es sentarme pies en el suelo o tumbado o como sea que el cuerpo esté bien erguido y recto manos sobre las piernas y me limito a ser un tronco cierro los ojos respiro de forma consciente y observo como el aire entra y sale y trato de mover ninguna parte de mi cuerpo estar completamente quieto y estático este ejercicio lo utilizo de esta forma para poder atestiguar poder observar poder percibir y poder sentir lo que en este momento estoy sintiendo sea lo que sea sin ningún tipo de intención más allá es únicamente que estoy sintiendo ahora que estoy pensando ahora que me está rodeando ahora que está sucediendo en mi vida ahora ahora mismo no ayer no mañana es ahora entonces voy entrando en ese ahora y en la medida en la que voy observando observando y observando llega un momento en el que no siempre pero a veces como que te duermes desapareces como que deja de sentir el cuerpo y estás ahí en esa quietud y al rato como que que bonito ya ya terminé de meditar entonces esa es la práctica digamos por excelencia que yo suelo hacer siempre que es simplemente pues pararme como un tronco y respirar y meditar también importante tener en cuenta que la meditación no es solamente el momento en el que te paras a meditar sino la meditación es todo momento que te estés tú atestiguando y auto observando o sea mientras estás fregando unos platos estás meditando mientras vas conduciendo estás meditando porque estás en presencia estás conduciendo no estás pensando en tus películas estás presente conduciendo pero mientras conduces estás en presencia surgen pensamientos entonces no te identificas con el pensamiento lo observas sales de la meditación cuando te identificas con el pensamiento que cabrón me dijo el otro día este no sé qué y entras ahí hijo de puta y le podía haber yo dicho ya ya pero te perdiste te fuiste lejos muy lejos vuelve vuelve entonces es como observar el pensamiento es este Menda me insultó el otro día vale me insultó listo mi madre me dijo no sé qué vale perfecto ah el otro día hice una operación en trading y me salió mal listo o sea observo el pensamiento pero en el momento en el que tú agarras el pensamiento y empiezas a hurgar y ya está pero te perdiste te fuiste entonces la idea es esa ¿no? como observar y observar y observar y mientras tú vas observando es posible que eso que observes te haga sentir algo sientes perturbación incomodidad opa no lo sé ¿no? sigues observando tampoco te identificas con eso que estás sintiendo y vas permitiendo y en ese proceso de permitir pues puede pasar cualquier cosa tú has tenido alguna situación porque yo dentro que desde hace relativamente poco también me metí un poco en el mundo del desarrollo la meditación y tal yo he tenido situaciones en las que me he sido capaz de verme en mi mente como en tercera persona o sea realizando actos como por ejemplo cambiar una bombilla o sea el desde mi mente percibirme a mí cambiando una bombilla y bien o sea tú estás cambiando una bombilla y te ves en tercera persona imagínate la casa la tengo con una lámpara feísima no no estoy escuchando imagínate que aquí arriba hay una lámpara te lo estoy diciendo muy personal imagínate que aquí arriba hay una lámpara que es feísima y que en la casa siempre tiene un aspecto un poquito feo pues el hecho de que yo vaya al Ikea me compre una lámpara mucho más bonita y luego cuando yo llegue haga la instalación ponga la bombilla y vea lo bien que ha quedado yo en mi mente me veo a mí en tercera persona realizando esa acción y me siento feliz pero antes de hacerla después de hacerla mientras la haces yo o sin hacerla habiéndola hecho o sea yo observando la bombilla y todo como ha quedado de puta madre yo mismo me observo a mí teniendo ese sentimiento de satisfacción de haber hecho eso y de ver como mi vida está bien está en orden está en paz y veo como poquito a poco voy avanzando vale vale pero no es lo que yo había pensado lo que yo había pensado a mí me pasa cuando doy las conferencias a veces yo sé lo que tú dices como que tú estás haciendo una acción y mientras la haces te estás observando haciendo la acción claro como un no sí sí claro yo terminar de poner el de esto y verme a mí terminando terminando o sea tú te ves haciendo la acción exacto sí entonces sí o sea que es como que tu alma se sale de tu cuerpo como un viaje astral un viaje astral y te vete de fuera no llega a ser un viaje astral o sea no es tan como la gente se lo puede imaginar que depende como la película de Doctor Strange la habéis visto como que le toca el pelo o sea no es tan a lo mejor hay gente que sí lo vive así yo no o sea no es tan literal es como más una especie de retrospectiva sutil como el móvil en modo 05 literal es eso más o menos es eso entonces tú estás bebiendo agua además es que me he imaginado en el zoom o sea no llegas a salirte pero estás fuera no te identificas simplemente estás en paz haciendo la acción ¿te ha pasado alguna vez entonces a ti? un montón o sea no soy yo no es nada heavy como no 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 es un viaje pero son momentos son un ratito son sutilezas cuando medito muchas veces me pasa o cuando por ejemplo estoy dando una charla y estoy muy en estado de flow de repente llega un punto en el que yo me estoy viendo dando la charla y yo me estoy viendo pensando por así decirlo como que veo a Otman pensar entonces mientras Otman está pensando a lo mejor Otman está dando la charla y está pensando en otra cosa a la vez mientras habla de una cosa entonces como que se mezclan varias experiencias entonces estoy dando la charla y digo vale ahora voy a hacer esto claro ¿quién está pensando voy a hacer esto mientras estás hablando? es muy heavy pero sí se da así como que haces dos cosas a la vez tres cosas incluso se da sí y una cosa que te quería preguntar ahora justo ya que estábamos hablando de esto es lo de los viajes astrales ¿tú lo has experimentado alguna vez? lo he intentado no lo he experimentado no te voy a mentir nunca he tenido un viaje también yo entiendo por viaje astral porque a lo mejor no entendemos lo mismo el tú poder salir de tu cuerpo e irte si quieres a dar un paseo no he tenido sueños lúcidos pero nunca he hecho lo típico de me salgo del cuerpo y me voy a las pirámides de Egipto a meditar y vuelvo al cuerpo a lo mejor inconscientemente he hecho eso se entiende que bueno se dice que el alma hace esas cosas cuando tú duermes sale pero yo nunca he sido consciente o no recuerdo haber sido consciente de tener un despliegue de mi cuerpo y darme un viaje por ahí es más si eso me pasa me iré directamente al espacio a darme un viaje por ahí lejos no he sido consciente de haber tenido un viaje de esos ¿y qué opinas de que haya gente que diga que con algunas drogas como por ejemplo bueno drogas hablando de viajes hablando de viajes como por ejemplo el DMT que es la ayahuasca o tal que eso te ayude a conectar con lo espiritual o como que te descubre un yo interior ¿tú crees que de verdad te ayuda? he tomado he tomado ayahuasca o sea aquí podemos decirlo se ha tomado medicina bueno le llaman medicina espiritual yo si he tomado y cuando digo viaje astral me refiero a tú conscientemente irte a dormir y hacerte un viaje no con algo externo a ti como lo que como es una medicina de una droga de estas entonces yo cuando tomé la ayahuasca sí que tuve viajes de experimentar la salida del cuerpo pero claro con la medicina de irme como muy lejos no es no lo controlas tanto no es un me voy y yo elijo donde irme y está condicionado también es como tú ves a donde te estás yendo o sea me entiendes o sea sí que hay un viaje pero tú estás viendo como tu alma empieza a viajar para acá para allá para allá pero tú no no tomas el timón por así decirlo simplemente permites ese viaje hasta donde va entonces sí que con ese tipo de drogas ese tipo de medicinas se dan esos viajes muy lejos claro pero hasta qué punto puede diferenciar si es real o no tú qué es lo que sentiste con ese con la ayahuasca y con esas drogas espirituales sí bueno yo lo que experimenté cuando tomé la la droga la ayahuasca la tomé creo que fueron dos veces dos veces sí fueron dos veces y ambas fueron experiencias similares una fue más que la otra porque también tiene que ver mucho con el nivel de resistencia que tenga uno de esas experiencias si tú estás muy abierto pues la experiencia puede ser mucho más volada por así decirlo en la primera tuve un poquito de resistencias pero en la segunda veía geometría sagrada veía como yo me envolvía con la pachamama sentía o sea literal sentía como la tierra me tragaba yo me metía dentro de la tierra y era uno con los árboles y con toda la naturaleza y había como una mujer muy grande así que envolvía toda la humanidad y sentía como esa energía de arropado por la conciencia y luego tuve la experiencia de salir de la tierra por verlo visualmente de alguna forma porque no sé dónde va realmente no sé si sales o entras demasiado pero bueno tuve la experiencia como de salir de la tierra y ver todo geometría sagrada y de repente un sonido que hacía así como silencio máximo y tú flotando en la nada como un agujero negro más digamos como mucho sonido y de repente y te quedabas ahí quieto y estaba como un feto en quietud máximo y experimentaba como es que no lo puedo llamar paz no lo puedo llamar quietud o sea no sé cómo describirlo pero se sentía como un nivel de paz sin lugar o sea sin poder describirlo y luego de repente como que poco a poco vas volviendo y cuando vas volviendo tu cuerpo está en posturas un poco bastante curiosas como que te falta una camiseta como que estás abrazando a un amigo tuyo o estás chupando un árbol tu cuerpo hace cosas de las que tú no eres consciente cuando estás en ese video ¿cuánto suele durar un viaje de eso? y la percepción del tiempo que tienes bueno la ayahuasca empezamos a tomarla a las 9 de la noche y mi viaje terminó a las 10 de la mañana Dios y luego está el sapito que son 20 minutos más o menos que es escama de sapo no sé muy bien cuál es el procedimiento y demás entonces te lo queman con la pipa lo fumas no creo que el chaman me dijo cuenta hasta 3 y vas a empezar tu viaje bueno él cuenta por mí porque él me tapa me dice hasta 3 y empiezas tu viaje cuando me tapó inhalé dijo ya ni uno ni leche a volar literal eso sí que es un vuelo pero te quedas inconsciente digamos no es que seas inconsciente a lo mejor es ultraconsciente no lo sé no pero en cuerpo me refiero a duermes no eres consciente tu cuerpo tu cuerpo cae empieza a moverse tu cuerpo empieza a hacer gestos raros el cuerpo empieza a retorcerse así y mientras el cuerpo está haciendo todos esos gestos tu mente va a la velocidad de la luz porque te lo puedas imaginar túnel yo vi a un túnel a toda hostia ¿a dónde? al infinito y es una experiencia de vamos se puede describir como una experiencia de máximo éxtasis como una montaña rusa pero a la velocidad de la luz imagínate eso o sea es súper loco súper heavy y experimentas un nivel de éxtasis un nivel de realización un nivel de la vida es plena claro eso te iba a decir que conclusiones sacaste tú plenitud máxima es como wow pero ¿qué pasa? claro aquí entramos en una confusión de la espiritualidad la espiritualidad no tiene tajos por lo tanto tú cuando te tomas este tipo de medicinas y tienes un viaje tan volado en el cual experimentas la no dualidad la no dualidad es que no existe ni el pasado ni el presente ni el futuro solo existe la totalidad solo existe lo que es el ahora entonces tú tomas esas medicinas y experimentas eso la totalidad pero es un atajo y como en la vida no hay atajos cuando tú llegas a ese punto de conciencia ¿qué es lo que pasa? cuando la persona toma mucho azúcar y de repente deja de tomarla si se le da lo de la insulina claro pico hacia abajo me pico hacia arriba en este caso te viene el pico hacia abajo y el pico hacia abajo tiende a estar por debajo de tu pico natural por lo tanto acabas en la mierda cuando sales de ahí a los días empiezas a experimentar un necesito tomar eso nuevamente eso es lo que pasa con las drogas cuando la gente toma drogas es como wow mucho muy guay 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 cuando dejas de tomarlas oh qué puta mierda es la vida abstinencia eso es entonces en la espiritualidad no hay atajos por lo tanto aquí me reconto al mismo mensaje si realmente quieres elevar tu nivel de conciencia no te cendes en cosas externas como lo son esas medicinas sino céntrate en qué estás sintiendo entra en eso que estás sintiendo punto ese es todo el trabajo que tenemos que hacer todos entrar constantemente en aquello que estamos sintiendo sin depender de cosas externas a nosotros en el momento en el que sientes que tu evolución que tu progreso depende de algo externo hermano por ahí no es porque vas a acabar sufriendo yo quería preguntarte que seguro que todos se han dado cuenta y yo también lo he mirado mucho durante la entrevista el colgante que lleva y es qué significa qué es eso es un regalo que me dio un amigo Javi en uno de los eventos que hacíamos hicimos un evento en Mallorca y a todos los alumnos le dimos este colgante este colgante representa a un arcángel Metatron es como el arcángel que más conciencia tiene que más alto calibra y lo llevo a modo de símbolo simplemente para recordar el camino de la conciencia o sea no es que llevo esto porque esto me dé más energía sino que simplemente lo llevo porque a veces cuando me miro en un espejo cuando lo miro es como recuerda hermano estar presente como un recordatorio de presente eso es algo que te ayuda sí como un símbolo de estar más presente fíjate que me gusta mucho esta pregunta porque muchas veces también nos perdemos en los simbolismos los simbolismos de llevar si llevas esta pulsera de este color determinado vas a estar más en paz entonces hermano eso es externo la paz tiene que ver con algo interno o con esa pulsera es como un anclaje positivo un anclaje positivo entonces si tú utilizas los objetos como anclajes como recordatorios como alarmas alarma para estar más presente pues yo creo que está bien hay un punto en el que tampoco porque es ego o sea que pasa no puedes estar presente todo el rato entonces bueno dentro de los niveles en los que estamos hay cosas que funcionan un poquito más y cosas que funcionan un poquito menos yo creo que para ir terminando nosotros solemos hacer una pregunta seguro que sí no te la voy a hacer porque lo doy por hecho tú si tuvieses que recomendarle tres libros a una persona que quisiese elevar su nivel de conciencia como tal por orden de menos a más tres libros bueno mira pues recomendaría El poder de la hora de Eckhart Tolle recomendaría de este ¿cómo se llama? trascender los niveles de conciencia del Dr. Hawkins y poder frente a la fuerza del Dr. Hawkins es más te recomendaría toda la saga del Dr. Hawkins en realidad sí o sea recomiendo que la gente o sea hay personas que tampoco están preparadas para porque es es conocimiento que escapa el entendimiento o sea yo sigo leyendo y muchas veces dejo la lectura y con mis amigos hacemos campo de investigación porque hay cosas que no entendemos entonces pero sí que recomendaría esos tres libros El poder de la hora porque creo que es un libro que te lleva mucho a la hora a la quietud al presente a conectar contigo mismo lo que hablamos de ser un árbol de conectar contigo y cómo ese conectar contigo influye positivamente en todas las áreas de tu vida y el doc porque creo que las enseñanzas que él tiene porque todo su estudio está basado en una tesis doctoral o sea para las personas que se piensen que eso es muy volado muy espiritual no está basado en un científico psicólogo psiquiatra que ha hecho un estudio donde toda su vida y ha plasmado todo su trabajo en no sé si son 9, 10 o 11 libros todo su estudio científico y te lleva toda la parte espiritual y de conciencia a lo pragmático para que se pueda entender con palabras bien dichas entonces recomiendo mucho estudiarle y leerle investigarle no, no, dirá tú y una pregunta que solemos hacer que es divaga porque tú seguro que divagas muy fuerte en ella que es para ti la felicidad y si eres feliz que es para mí la felicidad y si soy feliz que es para mí la felicidad como si nunca me hubiese hecho esa pregunta es que fíjate que la felicidad como tal es algo que desde hace tiempo observo y muchas veces puedo ver que los personajes que las personas se sienten felices solo cuando reciben cosas externas cuando sucede algo un acontecimiento externo genera felicidad entonces desde que también se estudian mucho los campos de la conciencia me he dado cuenta que que la felicidad como tal es algo ilusorio y existe lo verdadero que es la alegría interna una cosa es la alegría interna que es experimento alegría pase lo que pase experimento alegría tanto si me dan una noticia buena como si me dan una noticia mala porque a través de cualquiera de esas noticias pues yo me sigo reafirmando a mí mismo entonces para mí existe lo que es la alegría interna y no la felicidad porque la felicidad tiene que ver mucho con los acontecimientos externos no sé si responde a tu pregunta y si soy feliz pues te puedo decir que cuando mi personaje se siente identificado con las cosas externas a veces no y a veces sí porque todos caemos en la tentación del mundo en el que vivimos de a veces tener más resultados menos resultados a veces experimentar una cosa a veces experimentar otra y a veces uno se pierde ahí entonces a veces no se experimenta tanta paz o sea tanta felicidad como la mente cree que debería experimentar constantemente pero lo que sí que se experimenta es conciencia y entrega en cada uno de esos momentos tanto si hay felicidad como si no hay felicidad o sea que más que perseguir la felicidad lo que se persigue es la paz eso es lo que yo te diría porque al final soy sincero no soy ningún maestro no estoy iluminado me queda mucho por transitar y como humano que soy a veces experimento tristeza y lo bonito de a veces experimentar tristeza es que queda mucho trabajo interno por hacer y me encanta porque para mí es una bendición los momentos de experimentar tristeza pues como ok aquí me queda trabajo por hacer y me entrego a ello te mentiría si te digo que soy un ser que está todo el día feliz que está todo el día alegre te estaría engañando porque ahora cuando me vaya con el coche y me entre el coche en reserva y no llega a la gasolinera a lo mejor mi mente piensa mierda ok ese mínimo momento en el que digo mierda ya he caído a la tentación ya he caído un poco en ese pensamiento entonces a examinar eso hermano y a dejar ir esa energía que a veces pensamos no venga Atman si es una minucia si esa minucia te lleva a otra esa otra te lleva a otra y al final ¿qué acabas haciendo? acumulando estrés y cuando acumulas tanto estrés en tu cuerpo acabas enfermando entonces uno se tiene que examinar a sí mismo constantemente no desde la locura desde lo estoy obsesionado sino es estoy comprometido con elevar mi nivel de conciencia estoy comprometido con querer experimentar elevados estados de paz por lo tanto voy a tratar de estar lo más presente que pueda siempre wow vaya volada mental de posca a mí me ha flipado sinceramente a mí me ha encantado de hecho yo creo que se nos quedan un montón de cosas por hablar si a la gente le gusta a mí me encantaría que pudiésemos hacer una segunda parte hablando un poquito más de esto y nada lo vamos a dejar por aquí sí primer capítulo cuánto ha sido más o menos la gracia dos horas y pico no sé se me ha pasado un corto o sea que nada lo primero de todo darte las gracias por venir de verdad a vosotros por Dios gracias muchas gracias por venir por compartir tu tiempo con nosotros y por intentar ayudar también a la gente con tu mensaje y nada nosotros nos gusta dejar que que despida el podcast el invitado así que si tienes algo que decir ah bueno pues daros las gracias a vosotros principalmente por este espacio de poder conversar y poder hablar y simplemente decir a las personas que nos están escuchando que no hay nada que tengamos que hacer en nuestra vida no hay un tengo no hay un debo no hay un voy a hacer hay un simplemente experimentar y sentir la vida como se está expresando en cada momento y creo que para mí es todo un regalo de verdad esta conversación porque creo que este tipo de conversaciones este tipo de contextos son las que ayudan de verdad a elevar el nivel de conciencia de las personas porque cuando entramos en estas conversaciones nos hacemos muchas preguntas interesantes y cuando nos hacemos este tipo de preguntas a veces surge la incomodidad de cómo respondo o qué tengo que responder o cuál es la respuesta correcta o simplemente lo que te hace sentir esa pregunta eso que te haga sentir esa pregunta es donde tienes que entrar y lo bonito de estar en este contexto es que entre los tres pues nos vamos ayudando en entrar cada vez más en esas verdades que hay dentro de todos nosotros así que invitaría a las personas a que se miren este podcast una y otra vez para que suban las visualizaciones y el engagement nos ayude al llegar a muchas más personas no, eso es broma sino simplemente entregaros a a rodearos de esos contextos y esta información para elevar vuestros niveles de conciencia y estar más en paz esa es la invitación y gracias nuevamente gracias y gracias a ti y nada dejamos las redes sociales de Otman en la abajo y cualquier cosa poner comentarios de cosas que se hayan quedado en el tintero estaremos atentos ahí porque para un segundo capítulo sino que hagan preguntas y todas esas preguntas pues las podemos responder estaría muy bien pues nada más muchas gracias espero que os haya gustado nos vemos gracias gracias